Es agradable descubrir que hay tantos buscadores de la verdad espiritual, y que están aquí reunidos. Hay muchos maestros y maestros que vienen a este mundo para hablarnos de la verdad, de la realidad y de quienes somos. Abren las puertas a reinos superiores y, en última instancia, pueden ayudarnos a ir a nuestro verdadero hogar. Por supuesto, eso supone que este no es nuestro verdadero hogar. Esta es una estadía temporal aquí en este mundo físico, y no pertenecemos aquí. Venimos aquí por un corto tiempo, y habiendo pasado nuestro tiempo, queremos volver a casa. Este mundo es como un carnaval, como un circo, solo vienes a ver un espectáculo. Pero una vez que vienes a ver el espectáculo y te olvidas de que es un espectáculo, te enredas en el espectáculo. Somos como niños pequeños que visitan un gran carnaval. Cuando llegamos, íbamos de la mano de nuestro padre, por lo que nos sentimos muy cómodos. Si vas a un carnaval y ves todo tipo de juegos, ves la rueda de la fortuna subiendo y bajando, ves esos caballitos dando vueltas y vueltas. Se ven muy maravillosos. Si de alguna manera un niño deja la mano de su madre o de su padre y se pierde, las mismas cosas que eran tan encantadoras y divertidas se vuelven espantosas. Parecen monstruos. El mismo niño que estaba riendo y disfrutando del espectáculo comienza a llorar y gritar porque esas cosas ya no son atractivas sino dolorosas. Estamos en la misma situación. Hemos venido a este mundo para disfrutarlo. Vinimos a este mundo para tener una nueva experiencia. ¿Pero qué pasó? Perdimos contacto con nuestro padre, perdimos contacto con quien, a donde pertenecemos y ahora encontramos que todo es monstruoso. Nos damos cuenta de que hemos hecho que nuestra estadía aquí sea infeliz, dolorosa. Cuando miramos a nuestro alrededor, encontramos que hay más infelicidad, que felicidad en este mundo. La razón es que hemos perdido nuestras raíces. No sabemos a donde pertenecemos y, por lo tanto, hemos olvidado que vinimos aquí para una visita temporal. Este mundo es solo un lugar temporal. En los cuerpos físicos, no nos quedamos aquí mucho tiempo. Viviremos 40, 50, 100 años, 120 años. Nadie ha vivido más que eso. Y por lo tanto, en términos de tiempo cósmico, en términos de millones de años, que decimos que este mundo ha existido, estamos aquí por muy poco tiempo. Es casi como el ascenso de una burbuja en la orilla del mar, brillando en la luz, creando arcoiris en su superficie, y luego, de repente, descubrir que nuestra vida es demasiado corta para explicar nuestro papel en este gran continuo espacio temporal que nos rodea. Y por lo tanto, perdemos el contacto con todo. Empezamos a identificarnos con el cuerpo físico, que nos fue dado solo como un disfraz para usar en esta pequeña obra de teatro. El escenario estaba preparado para que pudiéramos desempeñar nuestro papel y, por lo tanto, disfrutar del espectáculo. El mero hecho de que también seamos actores en el mismo espectáculo no lo hace menos espectáculo. Nos ponemos nuestros disfraces. Nos pusimos varios disfraces, y ahora estamos pensando que los disfraces somos nosotros mismos. Este cuerpo físico es un disfraz que usamos para desempeñar nuestro papel en este mundo. No es nuestro yo. Es solo un disfraz porque lo desechamos. Lo usamos al nacer. Lo descartamos al morir. Seguramente, debe haber algo más que exista además del disfraz que usamos temporalmente, y de hecho lo hay. Nuestra conciencia, nuestra fuerza vital, no tiene nacimiento ni muerte. Es inmortal. Lo escuchamos de todas las religiones. Toda doctrina espiritual dice que el alma, la realidad del ser humano, es inmortal. Entonces, ¿dónde se ha ido ese ser inmortal si comenzamos a pensar que el cuerpo físico es nuestro ser? Al identificarnos erróneamente con el cuerpo físico, sufrimos todos los dolores y los efectos consecuentes en este cuerpo físico y pensamos que nos está pasando a nosotros. Es como usar una chaqueta y decir, yo soy la chaqueta, y ahora mi chaqueta se ha ensuciado, así que me ensucié. Ahora mi chaqueta está rota, así que me rompí. Esa no es la verdad. Lo cierto es que nuestra alma, que es inmortal, solo lleva una serie de disfraces. Si somos capaces de identificar quiénes somos y cuáles son estos disfraces, podemos quitarnos los disfraces. Somos capaces de descubrir nuestra verdadera realidad. Para saber dónde está nuestro verdadero hogar, debemos descubrir quiénes somos. Hoy les hablaré brevemente sobre cómo prepararse para ese viaje en el que pueden descubrir dónde está su verdadero hogar, dónde está su verdadero ser. En primer lugar, para encontrar quiénes somos, debemos asegurarnos de identificar cuáles son estas cubiertas sobre nosotros. Comencemos por la cubierta más externa. Además de las demás ropas que llevamos puestas, la cubierta interior es nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico es extraordinario. Es la cosa más maravillosa jamás creada en el mundo físico. No hay nada más grande que un cuerpo físico humano en este planeta Tierra o en cualquier universo físico. La razón es que en este cuerpo físico somos capaces de envolver, no sólo a nosotros mismos, no sólo a nuestra propia realidad, sino incluso a nuestro creador y toda la creación que vemos a nuestro alrededor. Y todas las demás creaciones que posiblemente podamos ver están todas envueltas en el cuerpo físico. Aparte del hecho de que el cuerpo físico tiene tantas características notables propias, como un sistema nervioso de varias millas de largo, un sistema digestivo muy largo, un cerebro que tiene innumerables corrientes sinápticas atravesándolo, un sistema de creación del cuerpo físico. Cuerpo con una estructura unicelular simple que a través de un proceso metabólico puede dividirse en dos y seguir multiplicándose, que este tipo de metabolismo es posible y crea un cuerpo humano, que tenemos la primera célula en nuestro cuerpo, que establece el ADN básico molécula para creer todo el cuerpo. Un plano completo de un cuerpo completo está disponible en la primera celda. La célula se rompe en dos, creando un corazón y una mente. El cerebro y el corazón son las dos primeras células. Continúan desarrollándose y creando el resto del cuerpo, incluyendo eventualmente las extremidades. Este proceso de desarrollo del propio cuerpo humano es fascinante. Entonces vemos que el cuerpo trabaja en gran equilibrio. Todos los sistemas están funcionando. Pero el mayor milagro del cuerpo es que tiene conciencia y vida, que puede contener esto y hacer que todo tome conciencia, entre en un estado de conciencia. Y eso es la vida, que podamos tomar conciencia. Porque somos conscientes de lo que nos rodea. Lo que nos hace conscientes a nuestro alrededor es la conciencia misma. No son los ojos del cuerpo los que ven. Si no estás consciente, los ojos no ven nada. Cuando nos vamos a dormir, los ojos pueden estar abiertos, no vemos. Vemos algún estado de sueño. Vemos algo más. Entonces, pensar que los ojos pueden ver, que estos oídos puedan oír, que estas manos pueden hacer cosas no es cierto. Solo hacen estas cosas si el cuerpo está vivo, si el cuerpo tiene conciencia en él. Por lo tanto, la llave que hace funcionar el cuerpo sigue siendo nuestra conciencia, y el hecho de que este cuerpo pueda contener la conciencia misma es un gran milagro. El hecho de que este cuerpo humano tenga otra característica, que no está disponible en ninguna otra parte de esta creación, lo convierte en un vehículo único para usar y es la capacidad de tomar decisiones, la experiencia del libre albedrío, que este cuerpo nos permite decir. ¿Iré allí o no iré allí? ¿Comeré esta comida o no la comeré? ¿Voy a ir a esta conferencia o no vengo a la conferencia? Estas elecciones que podemos hacer, nos hacen sentir que estamos haciendo nuestro propio destino en el cuerpo físico. Nos hace sentir que somos los maestros de todas las elecciones y, por lo tanto, en cierto modo, nos parecemos al creador supremo, que debe haber tomado todas las decisiones para crear todo el espectáculo. En este mundo físico, y ninguna otra forma viviente puede realizar esta función, los árboles están vivos con el mismo espíritu de vida que tenemos, la misma alma que tenemos, los espíritus, los animales, los insectos, todos los seres vivos tienen el mismo alma. Tienen los ángeles, las personas invisibles, los espíritus desencarnados invisibles. Todos tienen la misma alma. Ninguno de ellos puede decidir qué hacer. Solo los seres humanos pueden decidir. Así que los seres humanos son muy singulares. Este sentimiento de que un ser humano puede usar el libre albedrío y tomar una decisión solo existe en dos niveles. En el nivel del creador último cuya voluntad prevalece y crea todo el espectáculo, y un ser humano que cree que puede hacer lo mismo. Por lo tanto, es una característica única del cuerpo humano que no existe en ningún otro lugar. Los animales, actúan y reaccionan con sus instintos. No tienen libre albedrío. No tienen elección deliberativa. Por elección deliberada entiendo ser capaz de pensar. ¿Cuáles son las opciones abiertas para mí? ¿Qué opción debo tomar? Esta capacidad de ver opciones, ver alternativas disponibles y tomar una decisión es exclusiva del cuerpo humano. Por eso se dice que el hombre, o ser humano, está hecho a imagen del creador. Cuando la gente escucha esta frase, el hombre está hecho a imagen de Dios, no significa que tiene la misma cara, los mismos ojos y la misma nariz. No tiene forma. Es un poder creativo. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo puede el hombre ser hecho a la imagen de Dios si ni siquiera tiene forma? No estamos hablando de una forma en absoluto. Cuando decimos que el hombre está hecho a imagen de Dios, significa que Dios tiene la voluntad de crear. Es enteramente su creación, y el hombre cree que también puede hacer lo mismo. También tiene libre albedrío. Ninguna otra criatura tiene libre albedrío, por eso es un cuerpo único. ¿Cuál es la ventaja de tener esta experiencia de libre albedrío? La ventaja es que puedes buscar ir a casa. Puedes buscar la verdad. Puedes decir, quiero encontrar la verdad. He elegido mi alternativa. Y por lo tanto, un ser humano puede volverse un buscador, y ningún otro ser puede volverse un buscador. Por eso se dice, si buscas, encontrarás. Entonces, buscar es una ventaja muy, muy grande para un ser humano que puede buscar y, por lo tanto, encontrar. Si no tuviera esta habilidad, simplemente estaría a la deriva como los árboles, como los insectos, como los animales, como las nubes, virtualmente. Pero el poder de buscar, el poder de tomar una decisión, de buscar o no buscar, es lo que nos convierte en buscadores. Cuando hablamos de prepararnos para un camino espiritual, lo más importante es buscar. Si no buscamos, olvídate del camino espiritual, olvídate de cualquier camino. Solo vamos por un camino cuando buscamos, cuando lo buscamos, y lo encontramos. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que dar, si tenemos que regresar, rastrear nuestro hogar y regresar a nuestro verdadero hogar al que pertenecemos en la inmortalidad, es buscar. La búsqueda no significa que tengas que gritar en voz alta que estamos tratando de encontrar algo porque no estamos buscando algo afuera en este espectáculo. Estamos descubriendo que ha creado este espectáculo, cuál es nuestro verdadero hogar, a dónde pertenecemos. Por lo tanto, la búsqueda tiene que ser una búsqueda interna. Eso significa que la búsqueda debe estar en nuestros corazones. Buscar debe estar en nuestras mentes. Internamente buscamos. Ahora bien, esto es una gran cosa que si buscas, encuentras los medios para buscar. ¿Qué significa eso? Ahora, esa es una experiencia extraña que todas las personas que han buscado han encontrado que cuando buscas, te encuentras con un maestro que puede decirte cómo encontrar. Es un desarrollo extraño, pero es automático. Si no buscas, no encuentras ningún maestro. No estás buscando uno. Pero si estás preparado y listo y listo para buscar, encontrarás un maestro. El maestro viene a ti de muchas maneras. Tu búsqueda mental puede llevarte a los libros. Pueden ser tus maestros, pueden llevarte a estudiar filosofía, estudiar metafísica, estudiar otras artes y tratar de descubrir cuál es la verdad. Esa es una forma de buscar, y la otra es toparse con alguien que accidentalmente, por coincidencia, viene y te dice lo que estás buscando. Ahora, cuando la búsqueda es intensa y no puedes esperar, dices, realmente quiero descubrir, entonces eso se vuelve intenso y uno está listo para un viaje espiritual. En ese momento, por coincidencia, te encuentras con lo que llamamos un maestro viviente perfecto, PLM para abreviar. En Estados Unidos usamos algunas, algunas abreviaturas, por lo que a veces simplemente decimos PLM en lugar de maestro viviente perfecto. Significa lo mismo. ¿Quieres un maestro viviente perfecto? Llamamos a un ser humano que es como nosotros, idéntico a nosotros, ha nacido de la misma manera, crece de la misma manera, vive y muere de la misma manera en este cuerpo físico, pero en su conciencia se ha elevado al punto en que ha obtenido experiencia personal real y conocimiento de la totalidad de la conciencia o de Dios mismo y ha descubierto todo el proceso de creación, cómo comenzó la creación, cómo se sostiene, cómo continúa, cuál es nuestro papel. Esa persona realmente lo ha alcanzado. Debido a que lo ha logrado, puede ver que todas las cosas creadas son parte de ese único ser consciente, que nada ha sido separado jamás. Todos estamos continuamente unidos con nuestra fuente. Si no estuviéramos unidos con nuestra fuente, estaríamos muertos. Nuestra vida depende de nuestra conexión con nuestra fuente. La totalidad de conciencia de donde nace la conciencia individual de donde tomamos otros disfraces para representar nuestro papel es una sola y pertenece a toda la creación. Toda la creación ha salido de ella y le pertenece. Por lo tanto, aquel que ha alcanzado ese estado de experiencia, ese estado de conocimiento y conciencia, es llamado un maestro viviente perfecto. ¿Cuál es el énfasis en vivir? El énfasis en vivir es que él está vivo como una persona como nosotros. Está vivo para poder hablarnos como un amigo. Él puede hablarnos como un compañero en un viaje hacia la verdad. Si no tenemos una persona viva, y creemos que alguien que no está vivo pero que fue un gran maestro en algún momento, y queremos confiar en ese maestro y sus enseñanzas, realmente estamos confiando en nuestras propias mentes, porque nuestra mente puede inventar cualquier historia. Lo hace, todo el tiempo. Entonces, los maestros que podrían haber sido los mejores maestros en algún momento, pero que se han ido, no están disponibles en una forma física como nosotros en la misma forma, pueden ser una inspiración para nosotros, pueden convertirnos en buscadores, pueden hacernos ir hacia buscando, pero no pueden ayudarnos a encontrar la verdad. Porque tomamos nuestras propias decisiones y usamos nuestra mente para pensar en lo que queremos pensar. Por lo tanto, traducimos esas enseñanzas a lo que se adapta a nuestra mente. Ahora estaba hablando de los disfraces que usamos aquí. El primer disfraz que llevamos es este cuerpo físico, que es muy temporal. En el interior llevamos otro traje a largo plazo como, creo, en Inglaterra en XV al siglo XVI, la nobleza solía hacerse ropa interior a la medida de forma permanente. Los astres trabajaría sobre el cuerpo propio de la nobleza, y esos corsés y prendas interiores nunca se cambiaban. Las prendas exteriores fueron cambiadas. De la misma manera, tenemos una vestidura interior, y esa vestidura interior es en realidad lo que llamamos un cuerpo astral o un cuerpo sutil que contiene las percepciones de los sentidos. Es ese cuerpo dentro de este cuerpo físico el que crea nuestras percepciones sensoriales. Somos capaces de ver, tocar, saborear, oler debido a ese cuerpo interior. Si eso falta, este cuerpo no puede hacer nada. Por lo tanto, todas las percepciones de los sentidos que atribuimos a un cuerpo físico surgen realmente de un cuerpo interior. El cuerpo interior no depende del cuerpo físico. El cuerpo físico depende del cuerpo interior, el cuerpo interior que tiene percepciones sensoriales que pueden funcionar sin este cuerpo físico. De hecho, lo hace. Ha estado y antes de que naciéramos. Estará allí después de que muramos. Entonces, el cuerpo físico no lo está creando. El cuerpo interior está creando un disfraz físico para nosotros. Entonces, el cuerpo interno, que tiene percepciones sensoriales, notamos que está funcionando, incluso ahora. Incluso cuando estamos en el cuerpo físico, podemos dormir y tener un sueño. ¿Cuando vemos cosas en un sueño? ¿Qué ojos están viendo? No los ojos físicos. Están cerrados. ¿Qué piernas y brazos se mueven? No estos. Están durmiendo. ¿Cómo podemos escuchar dentro? No con estos oídos, sino con los oídos internos. El cuerpo interior. A veces podríamos llamarlo un cuerpo imaginario, pero todavía está ahí. En este momento puedes imaginar que estás afuera en algún lugar, y puedes con tu imaginación ver cosas. ¿Quién está viendo eso? ¿Qué ojos están viendo eso? ¿Qué ojos ven la imaginación? No los ojos físicos. Por lo tanto, tenemos ojos internos, oídos internos, internos. Todos los medios de percepción están dentro de nosotros, y eso constituye un disfraz interior que llevamos puesto. Es un disfraz muy fundamental para experimentar el mundo, como lo estamos experimentando ahora. Pero más importante que eso es un tercer disfraz, que incluso está dentro del segundo. Y ese disfraz es un disfraz de nuestros pensamientos, disfraz de nuestra mente. Porque en el disfraz causal, el cuerpo causal, la mente causal porque hace que sucedan todas las cosas. Todo lo que sucede en este mundo está siendo creado por nuestra mente y, por lo tanto, la mente es un ser causal. Por lo tanto, se sienta dentro creando percepciones sensoriales, creando este cuerpo físico y creando el todo alrededor de este cuerpo físico. La mente es algo muy poderoso. La mente es responsable de crear tiempo y espacio y causa y efecto. No tendríamos esa experiencia en absoluto si no tuviéramos una mente. Entonces, la mente es eterna y muy importante para nosotros y algo maravilloso para crear cualquier experiencia que queramos. Ha creado esta maravillosa experiencia de un mundo que nos rodea, y estamos viviendo en él. Todo es una creación de nuestra propia mente, pero parece que el mundo existe afuera porque hemos perdido el contacto con los disfraces. No sabemos que estamos usando los disfraces que están creando esta experiencia. Creemos que la experiencia es real, y estas cosas son temporales, y solo las estamos experimentando. La verdad real es al revés. La verdad es que es la mente la que crea estas experiencias, y luego, habiendo olvidado cómo se crea, pensamos que este mundo es absolutamente real. Y luego no tenemos otra realidad con la que compararlo, entonces la realidad se intensifica, y pensamos que este mundo es la única realidad que conocemos. Y no sabemos desde dónde está trabajando nuestra mente, de dónde vienen los pensamientos, de dónde viene el razonamiento, de dónde viene el llamado sentimiento de que esto tiene sentido. No sabemos ninguna de estas cosas. Entonces, la mente crea tiempo, espacio, causalidad. Todavía no es nuestro yo. Es solo un disfraz. Es una máquina de pensar. Nos fue dado poder pensar, comunicarnos, poder hablar, poder escribir. Y hemos empezado a pensar que la mente es nuestro yo. Nunca decimos, mi mente está pensando. Decimos, creo que sí. Y la gente piensa y dice algo. Nunca dicen, ahora mi mente está pensando así. Di, estoy pensando así. Nos hemos identificado como la mente. Imagínese que identificación errónea ha tenido lugar, que primero nos identificamos con la mente, no la separe de nosotros. Entonces nos identificamos con las percepciones de los sentidos como si fuera nuestro yo. Y finalmente, nos identificamos con el disfraz más externo, este cuerpo físico, y pensamos que este es nuestro yo. Esta identificación errónea con las cubiertas sobre nuestro yo está cerrando nuestro conocimiento de nuestro propio yo. Si somos capaces de superar esta distracción de los tres disfraces, si podemos superar esta obstrucción al autoconocimiento, a la realización del yo con los tres cuerpos que llevamos puestos, el cuerpo físico, el cuerpo astral sensorial y el causal o el cuerpo de la mente, si somos capaces de superar la obstrucción que están creando, sabríamos quiénes somos. Y entonces encontraríamos que somos una fuerza de vida más allá de estos tres. Estas eran sólo cosas temporales que llevábamos puestas. Por supuesto, el término de vida de estos tres es diferente. El cuerpo físico no dura más de 100-120 años, y el cuerpo astral no dura más de 1. 000-3.000 años de tiempo físico. Y la mente no va a ser permanente. Corre unos 3 millones de años en el tiempo físico y muere. Todas estas tres cosas son temporales y mueren. Nunca morimos. Estamos dentro de estos tres. Nuestra alma es inmortal y esa es nuestra verdad y realidad. ¿Cómo encontramos cuál es nuestra alma? Mencioné que el primer paso en la preparación para encontrar tu alma y, por lo tanto, encontrar tu verdadero hogar es buscar. Si busca, se le dará un método muy simple de cómo encontrar. El método consiste en cambiar primero la dirección en la que está mirando. Si estás buscando en algún lugar del mundo para encontrar quién eres, estás mirando en la dirección equivocada. Si quieres encontrar quién eres, mírate a ti mismo. ¿Cómo puedes mirar afuera y luego decir que estás encontrando dentro? Si estás encontrando tu propia realidad, tu propia verdad, debes mirar dentro de ti mismo, no afuera. Este primer paso para encontrar, después de buscar, es mirar dentro. ¿Cómo nos vemos por dentro? Bueno, supongamos que somos conciencia pura. Somos una fuerza de vida. ¿Desde dónde está funcionando? ¿Incluso en el cuerpo físico? ¿Desde dónde opera nuestra vida? Solo contempla. ¿Estamos trabajando en el cuerpo físico a través de nuestras manos, nuestros pies, o sientes que están apegados a nosotros? ¿Nuestro cuerpo está unido a nosotros o somos nosotros el cuerpo? Descubrirá que todas estas cosas están apegadas a nosotros, y parece que estamos operando desde algún lugar de nuestras cabezas. La verdad es que cuando abrimos los ojos, y miramos hacia afuera, estas son las ventanas de nuestra alma, ventanas de nuestro yo. Miramos hacia afuera, sabemos que estamos detrás de los ojos en algún lugar, no en ningún otro lugar. No lleva mucho tiempo examinar todo el cuerpo. Y si lo desea, haremos un pequeño ejercicio de meditación más tarde hoy, o mañana, cuando tengamos tiempo, para mostrarle cómo es muy fácil descubrir que su conciencia, está operando desde un solo punto en este cuerpo físico. Se extiende desde allí. Comienza a examinar todo desde allí, pero está ubicado. Su punto focal desde donde se extiende es solo un punto. Es un punto único en este cuerpo físico. Y ese punto está en la cabeza, y está justo detrás de los ojos. Abrimos los ojos, miramos el mundo, podemos saber desde dónde miramos. Escuchamos de la cabeza. Nuestros oídos han sido colocados para que podamos escuchar directamente nuestra cabeza. Nuestros ojos están tan colocados que podemos ver de frente. Todos los sistemas del cuerpo, están colocados de manera que puedan operarse desde el asiento del conductor en la cabeza. ¿Dónde está? ¿Cuál es ese punto desde donde estamos operando? Parece ser un punto que está detrás de los ojos dentro de la cabeza. Estamos mirando el mundo con dos ojos. Los dos ojos crean un efecto estereoscópico, da tres dimensiones, crea distancia, crea profundidad de visión, pero, estamos viendo doble. Estamos viendo dos ojos con dos ojos. De nada. Estamos viendo una imagen. ¿Dónde se está formando la imagen? De los dos ojos que miran hacia afuera. Si ves como los ojos convergen las imágenes, las dos imágenes, y están viendo, solo contempla. ¿Desde dónde vemos? Descubrirá que la visión tiene lugar en el centro de la cabeza y no fuera, ni siquiera en la superficie de los ojos. Porque si el ver tuviera lugar desde los globos oculares, desde la superficie del ojo, verías dos visiones. Vemos una visión. ¿Dónde se combina? ¿Dónde tiene lugar el efecto estereoscópico, el efecto tridimensional? Desde detrás de los ojos en el medio. Si tuviera que levantar mis dos dedos así y decir que estas dos puntas de los dedos son mis globos oculares. Donde estos dos dedos se encuentran es aproximadamente tan atrás en la cabeza que realmente estamos viendo, realmente experimentando. No solo ver, todas las percepciones de los sentidos. Digamos que somos capaces de escuchar algo. ¿Dónde escuchamos? Mismo lugar. Cuando hacemos algo, damos instrucciones. ¿Desde dónde decimos eso? Mismo lugar. Parece que el asiento del conductor para correr la vida está detrás de los ojos. No es solo eso. Se han dado muchas descripciones de ese lugar. En nuestra literatura espiritual, en la literatura religiosa, se nos ha dicho una y otra vez que hay un tercer ojo entre los ojos, detrás de los ojos. Hay un punto. Hay un solo ojo. Se han descrito tantas cosas. De hecho, dicen que si eres capaz de abrir ese ojo y olvidar estos ojos, eres capaz de ver algo que nunca has visto en el exterior. Se dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo se llenará de luz. No solo está hablando metafóricamente. De hecho ves la luz. No te puedes imaginar cuánta luz, que estamos viendo en parte aquí afuera, existe dentro de nuestro cuerpo justo detrás de los ojos. Pero nunca lo vemos, porque estamos mirando hacia afuera. Estamos constantemente mirando hacia afuera. Nunca hemos tenido la oportunidad de mirar dentro. Ahora la gente dice, bueno, debería ser fácil. Cerraré los ojos y miraré dentro. Al cerrar los ojos, no miras hacia adentro, sigues mirando hacia afuera. Lo que puedes ver con tus ojos, ni siquiera puedes verlo. Entonces, está oscuro. ¿Cómo puedes ver algo? Entonces, cerrar los ojos no es mirar hacia adentro. ¿Cómo nos vemos por dentro? Es muy importante aprender esa preparación, y estos maestros vivientes perfectos, de hecho cualquier maestro que nos enseñe la dirección correcta para acercarnos a nosotros mismos, nos dice que la forma correcta de encontrar quienes somos no es simplemente cerrar los ojos. Pero cierra los ojos y retira tu atención al centro de la cabeza. Es la atención que trae todo a nuestro conocimiento. Si quiero ver que hay una taza sentada aquí, una taza de agua, ¿qué hago? Puse mi atención en ello. Si pongo mi atención en otro lugar, la copa ni siquiera es visible para mí. Quiero beber un poco de agua, ponerle atención. Hacer nada. Todo lo que hacemos en el mundo es con atención. ¿Te imaginas? La atención es el arma más grande que nos han dado para hacer cualquier cosa. Para vivir nuestra vida, vivir afuera, vivir dentro y encontrar la verdad dentro de nosotros mismos, el poder de la atención es todo lo que necesitamos. Entonces, cuando decimos que el tercer ojo desde el cual opera la conciencia misma, donde nuestra alma está sentada dentro de un cuerpo físico, la mejor manera es retirar su atención a ese punto. Y retirar la atención puede parecer muy simple. No es tan simple, porque toda nuestra vida, de hecho tal vez varias vidas, hemos estado acostumbrados a practicar cómo poner la atención afuera. Un niño recién nacido, un bebé, viene a este mundo, y de inmediato comenzamos a balancear esos zonajeros frente a él para que el niño se absorba en el mundo externo. El niño está pensando muy profundamente. Y miramos a los ojos de un bebé recién nacido, decimos, ¿en qué está pensando el bebé? Mira a los ojos de un pequeño bebé. El bebé parece estar pensando en algo interno. Y queremos que nos escuche y que salga y esté con el mundo. Entonces, nos entrenamos. Nos hemos entrenado durante quizás milenios para mirar hacia afuera. Hemos perdido el contacto con la forma de revertir este flujo de atención. Y creemos que la única forma de usar la atención es ponerla en algo. Siempre que decimos, enfoca tu atención, significa salir de donde estás. Nadie dice nunca, vuelve a donde se está enfocando la atención. Nadie dice, retirar la atención. Dicen, enfocar la atención. Las personas que practican la meditación de manera rutinaria e ingenua cometieron el mismo error. Enfoca tu atención en algo. Centrar la atención en una imagen. Centrar la atención en un círculo. Enfoca la atención en algo en la pared. Enfoca la atención en una estatua. Estamos tratando de enseñarles a todos cómo salir de sí mismos, no retirarse a donde están. Por lo tanto, lo más importante es aprender a retirar la atención detrás de los ojos. Nunca lo hemos hecho, por lo que se vuelve difícil. Cuando lo hacemos y practicamos, es muy fácil. Es muy fácil retirarse a donde pertenece. No tienes que buscar donde tienes que ir. Simplemente te retiras hacia donde estabas dirigiendo tu atención afuera. Entonces, la práctica de descubrirse a uno mismo comienza con estas cosas, una práctica de saber retirar la atención hacia uno mismo en el centro del tercer ojo detrás de los ojos. El centro del tercer ojo no es un centro permanente. Es temporal, porque si el cuerpo es temporal, seguramente eso no es permanente. Se va con el cuerpo. Solo está temporalmente allí. El centro del tercer ojo no solo es una ubicación temporal de nuestra conciencia y nuestra fuerza vital, sino que también es temporal incluso mientras estamos en el cuerpo. Solo está detrás de los ojos cuando estamos despiertos. Un ser humano que está despierto es diferente de un ser humano que está durmiendo. Cuando un ser humano está durmiendo, no tiene control ni siquiera sobre su cuerpo. No sabe dónde está el cuerpo. Ve a dormir. Por lo tanto, en ese momento, el centro de la conciencia ya no está detrás de los ojos. Se cae. Se puede probar. En la India, los yoguis y otros swamis que han practicado la meditación de varios tipos, en realidad han practicado que el centro de la conciencia, que en el estado de vigilia está detrás de los ojos, desciende cuando nos vamos a dormir. Y en realidad está al nivel de la garganta cuando estamos soñando, en realidad baja el corazón cuando estamos en un sueño profundo y no podemos recordar nuestros sueños. Entonces, por lo tanto, se mueve hacia arriba y hacia abajo. Ahora, si quieres probar. Cualquiera puede probarlo. Por la noche, cuando te vas a dormir, cuando estás muy cansado y con sueño, entonces haces algo simple. Lleve sus manos a sus ojos. Durante el día, cuando estás despierto, puedes cerrar los ojos y seguir tocándote los ojos con las manos. Ya sabes dónde están. No tienes que mirarte las manos. Ya sabes dónde están. La sensación de que tienes un cuerpo es constante. Sabemos que este es nuestro cuerpo. Podemos cerrar los ojos. Todavía sabemos dónde están los ojos y todavía podemos tocar nuestros ojos. Cuando estés a punto de dormir, prueba el mismo experimento. Trate de tocarse los ojos y se tocará la nariz, y pensará que se está tocando los ojos. Cualquiera puede probar eso, que en realidad estamos usando los ojos como un punto de referencia de dónde pertenecemos en el estado de vigilia. No en el estado durmiente, no en ningún otro estado. Por lo tanto, la ubicación real de este centro del tercer ojo no es permanente. Sólo en el estado de vigilia está activo en ese punto. Por lo tanto, para poder descubrir quién eres, es necesario que, sea cual sea la práctica que hagas, estés despierto, completamente despierto. Si estás somnoliento, si bebes mucho alcohol o te drogas y te vas a otro mundo y dices, ahora voy a encontrar la verdad, nunca la encontrarás porque no estás en el lugar correcto. Tienes que estar en el lugar correcto, que está detrás de los ojos en el estado de vigilia. Por lo tanto, la práctica de descubrirse a uno mismo debe hacerse en el estado de vigilia, en ningún otro estado. Ningún otro ayudante puede ayudarte. La gente piensa que hay ciertas plantas. Podemos hacer un brebaje con plantas y subir muy alto. No van a ninguna parte. Pueden tener nuevas experiencias, que se pueden tener de muchas otras maneras. Pero para descubrir quién eres, para descubrir la verdad quién eres, a dónde perteneces, tienes que practicar una técnica de meditación o cualquier otra técnica de autodescubrimiento en el estado de vigilia. Entonces, en el estado de vigilia, tomas la decisión de buscar y luego aprendes a retirar tu atención. Cualquier tipo de práctica que te permita retirar tu atención al centro de tu cabeza es una buena práctica, una buena preparación para el camino espiritual, una buena preparación para volver a casa. Ahora a retirar la atención, si no estás acostumbrado, ¿qué hacemos? ¿Se le ha dado alguna facilidad particular, algún talento particular para hacer eso? Sí. Maravilloso talento. Se llama imaginación. Eso es un gran talento. A veces descartamos la imaginación como algo tan irreal, imaginario, que no vale la pena. Pero la verdad es que mediante la imaginación podemos usar el poder de la atención para concentrarnos donde queremos. Si imaginas algo y lo imaginas intensamente y mantienes tu atención en ello, tu atención se concentra en lo que imaginas. Por lo tanto, aunque no es fácil cerrar los ojos y decir, estamos dentro, nunca estás dentro con solo cerrar los ojos. Imaginando que estás sentado en el centro de la cabeza, puedes retirar tu atención imaginando que estás en el centro de la cabeza. Para hacer eso, deben considerar los cuerpos de manera diferente a como lo estamos haciendo ahora. Ahora pensamos que el cuerpo es nuestro yo. No podemos imaginarnos sentados dentro de nuestro cuerpo. Pero si imaginamos que el cuerpo no es nuestro yo sino una vivienda, algo en lo que vivimos y vivimos en la cabeza, entonces es posible ir a cualquier parte del cuerpo. Por eso, la primera práctica que es necesaria, incluso para prepararte a descubrir quién eres, es tomar este cuerpo como una casa tuya. Estás viviendo en esta casa. No eres un cuerpo. El cuerpo es una casa. Y para hacerlo más vívido, digamos que este cuerpo tiene es una casa que tiene seis pisos, seis niveles basados en los seis niveles de energía que tenemos en este cuerpo, los llamados seis centros, los seis centros de energía que facilitan la experiencia dividir el cuerpo en seis partes y decir, estamos sentados en el sexto piso. Este cuerpo es una casa. Tiene seis plantas. Estamos sentados en el sexto piso detrás de los ojos. Eso hace que sea fácil imaginar que estás allí. Por lo tanto, hace que sea fácil practicar el arte de retirar tu atención para retirar la atención hacia ti mismo en tu interior. Tomar el cuerpo como una casa también es muy útil, porque entonces puedes estudiar lo que está sucediendo en cada piso del cuerpo. No tienes que entrar en Atta Yoga y Kriya Yoga y otros tipos de yoga para descubrir lo que está sucediendo. Una simple división imaginativa del cuerpo en seis partes de energía te ayuda a descubrir que este cuerpo físico tiene dos partes distintas. La línea que dibuja las dos partes está detrás de los ojos. Por encima de los ojos hay una parte y debajo de los ojos hay una segunda parte. Todo el flujo de energía tiene lugar debajo de los ojos. Toda conciencia, conciencia y conciencia superior tiene lugar por encima de los ojos. Es una distinción muy grande entre las dos partes. No hay conciencia abajo. Es solo energía. La conciencia de esa energía tiene lugar desde arriba. Lo que llamamos conocimiento, conciencia, conocimiento de lo que está pasando, conocimiento para tomar decisiones para hacer lo que se debe hacer con la energía, todo tiene lugar por encima de los ojos. Y toda la operación de las energías está ocurriendo debajo de los ojos. Entonces, si dedicamos mucho tiempo a estudiar los centros de energía del cuerpo, que nos enseñan muchos tipos de yoga, nos enseñan muchos tipos de prácticas espirituales en las que las personas participan, estamos dedicando nuestro tiempo a estudiar qué es la energía en el cuerpo. Y no conciencia. Por otro lado, sabemos que nuestro yo es conciencia, conciencia. No es simplemente energía. La energía es una función de la conciencia. Para descubrirte a ti mismo no necesitas ir a ninguna parte debajo de los ojos. Es un error que algunas personas han cometido durante mucho tiempo en el camino espiritual. Que han pasado años y años estudiando lo que hay debajo de los ojos, entrando en diferentes centros, centro del corazón, centro del ombligo, otros centros del cuerpo, olvidando que estos son centros de energía. Operan para nuestro bien. Operan para nuestro funcionamiento. Funcionan para mantener nuestro cuerpo en funcionamiento, pero no son fuentes de conocimiento de quienes somos. La fuente de conocimiento que somos debe venir de arriba de los ojos, no de abajo. Entonces, en algunos casos, algunos de mis amigos que han estado practicando este otro tipo de Atta Yoga, y ejercicios de respiración, etc., durante mucho tiempo tienen dificultades para revertirlo, tienen dificultades para superarlo. Porque han desarrollado una conciencia en la que descienden a estos centros todo el tiempo. Y a veces les ha llevado varios meses, a veces casi un año simplemente retirarse de una práctica que han estado haciendo y luego entrar en un estado en el que pueden descubrir quiénes son. Incluso mantener la atención detrás de los ojos se volvió difícil para ellos porque estaban practicando algo que pensaban que era la espiritualidad. Ellos pensaron que era conocimiento espiritual lo que estaban recibiendo. Estaban obteniendo conocimiento de la función de los centros de energía del cuerpo, lo cual no es una gran experiencia. Para el conocimiento espiritual de ti mismo, esa no es una gran experiencia. Por lo tanto, recuerda esto, que la conciencia no vendrá durmiéndote, adormeciéndote, tomando cualquier cosa que te dé somnolencia, cualquier cosa que te dé una patada en algún otro centro, pero que no te mantenga más despierto. Solo puedes sentir que estás en el camino correcto, en el camino correcto si estás más despierto, no menos despierto. Si algo te hace estar menos despierto, no estás en la dirección correcta. Si estás más despierto, más informado, más consciente de quién eres, más consciente de lo que trata todo el espectáculo, si estás en el camino correcto. Entonces, el camino correcto se remonta desde los ojos hasta el centro de la cabeza y va por encima de eso y no por debajo. Por lo tanto, hay mucho que ir por encima de eso. Recuerdo a mi maestro, mi maestro, mi gurú, Marajwabasa Wansinghi, a quien llamamos el gran maestro. Todo el mundo le llama gran maestro por cariño. Tuvo una experiencia interesante en un pueblo llamado Karachi ahora en Pakistán, que solía ser parte de la India. Y mi tío que trabajaba como meteorólogo, como meteorólogo en Karachi, invitó al gran maestro a venir a su casa. Y en ese viaje de 1941 también acompañé al gran maestro, entonces vi lo que pasó. Solía ver un Swamiji allí, que enseñaba cómo entrar en los seis centros de abajo a través de poranayama, ejercicios de respiración, y que también era un gran médico ayurvédico. Daba medicinas, medicinas ayurvédicas y era muy bueno como médico. Era muy agudo, y sus ojos se veían muy hermosos, un poco oscuros pero muy hermosos. Y solía usar túnicas de color azafrán, naranja, y solía tener una especie de bufanda, que sostenía con las manos y tenía personalidad cuando caminaba así. Entonces, él era una persona maravillosa. Que Swamiji Brahmanandji vivía en Karachi, y mi tía y mi tío, mi tía y mi tío que vivían allí, solían ir a él para obtener medicamentos ayurvédicos. Pero también les gustaba mucho ese Swamiji. Cuando el gran maestro accedió a visitar Karachi en su casa y vivir con ellos, quedaron encantados. Y dijeron, debemos decirle a Swamiji que viene nuestro maestro. Viene nuestro maestro de Punjab, y se quedará con nosotros, y Swamiji, ven y recibe su visión bendita. Y Swamiji dijo, sí, creo que vendrá. Trádmelo. Le daré mis bendiciones. No esperaban que el Swamiji le diera bendiciones. Pensaron que recibiría las bendiciones del maestro. Pero de todos modos, estaban un poco sorprendidos. Decidieron que la mejor manera es almorzar. Y el almuerzo. Tenga este sofá de dos plazas para dos y haga que ambos se sienten juntos. Ellos se encontrarán. Entonces, dado que el gran maestro se estaba quedando en su casa y Swamiji estaba invitado. Swamiji vino a su casa y el gran maestro todavía estaba en su habitación. Swamiji se sentó en el sofá de dos plazas y luego salió el gran maestro y lo hicieron sentarse junto a Swamiji. Y dijeron, Swamiji, ese es nuestro maestro de Punjab. Y maestro, ese es nuestro Swamiji de aquí que nos enseña la medicina ayurvédica y nos da todas las instrucciones al respecto. Y el gran maestro inclinó sus manos así. Swamiji levantó la mano y lo bendijo. Estábamos viendo este programa, dijimos que este es un programa al revés de lo que esperábamos. Pensamos que el maestro había venido a bendecir al Swamiji. Resultó ser exactamente lo contrario. Después de un rato, el maestro le dice a Swamiji, Swamiji. No es una pena que tantos yoguis y swamis se pierdan en los seis centros debajo de los ojos y muy pocos conozcan los 18 centros. Y Swamiji se volvió hacia él y le dijo, Maharaji, maestro, no sabía que había 18 centros. ¿Dónde están esos 18 centros? Él dijo, ¿No has oído que hay seis centros de Pinda, de este cuerpo? ¿Hay seis centros de Anda y Bramanda, y hay seis centros de Sakkanda? ¿Nunca has oído hablar de eso? Maestro, realmente no he oído hablar de eso. Pensé que solo había seis centros en el cuerpo. Él dijo, sí, están en el cuerpo. ¿Qué pasa con los centros superiores de la conciencia? Estos son centros de energía. ¿Qué pasa con la conciencia superior? Él dijo, maestro, estoy realmente desconcertado por lo que has dicho. ¿Puedes explicar un poco más acerca de esos 18 centros de los que hablas? Y el gran maestro dijo, creo que es un tema largo. Si quieres saber más sobre los 18 centros, podrías venir al sitio en Beas en Punjab, y te contaré más. Después de eso, el Swami no pudo dormir durante dos noches. Él dijo, estoy tan desconcertado por estos 18 centros que el maestro ha mencionado. Terminó su sitio en Karachi y les dijo a sus discípulos, me voy a buscar 18 centros. He oído de un maestro, de un vestido blanco, con barba blanca, vino un hombre y habla de 18 centros. Debo averiguar de qué estaba hablando. Y así, terminó todo su sitio allí, y llegó al sitio del gran maestro. Y el gran maestro dijo, oh, Swamiji ha venido. Dale un trato real. Póngalo en la mejor suite de la casa de huéspedes. Se le debe dar la mejor comida servida por sirvientes todo el tiempo con él. Y cuando continúe el discurso, debería sentarse a mi lado. Entonces, fue honrado. Él vino. Y el maestro decía, Swamiji, ven y siéntate a mi lado, y daba un discurso. En el discurso, la maestra diría, ¿cómo estos yoguis y Swamis se pierden en estos centros? Y el Swami se vería así, y dijo, ¿qué está diciendo? Después de unos días, se quejó con el maestro. Él dijo, Maharaji, me quejo porque cuando hablas, lo haces con mucha fuerza. Tengo que girar la cabeza constantemente. Me está dando dolor en el cuello. Y el gran maestro dijo, también vi eso, que tienes que girar la cabeza, así que tal vez deberías sentarte al frente. Así, desde el pedestal del escenario, se han sentado en una silla al frente. Después de unos días, se quejó, maestro, tengo una queja. Él dijo, ¿cuál es la queja? Me siento en una silla. La gente detrás de mí está sentada en el suelo. Ellos no pueden verte. Me siento muy culpable. El gran maestro dijo, sí, también me di cuenta de eso. Quita la silla. Déjalo sentarse allí. Él dijo, maestro, me siento demasiado cerca de ti. Tengo que levantar la cabeza así. El maestro dijo, sí, también me di cuenta de eso. Hazlo retroceder treinta pasos. Después de una semana o diez días, estaba sentado como cualquiera, como nosotros, muy atrás. Y luego le dieron una pequeña clínica para que dirigiera su práctica yurvédica desde allí. Y me senté con él. Estaba haciendo práctica homeopática en esos días. Solía comparar notas de diferentes formas de medicina alternativa. Entonces, un día estaba sentado, y me dijo, me dice, este maestro tuyo es un gran diplomático. Él sabe cómo manejar a los suamis. Él dijo, si me hubiera dicho el primer día, ven y siéntate en esta audiencia y escúchame, habré regresado a Karachi. Él me trató, me dio un trato preferencial o especial y gradualmente me puso donde pertenezco, y me puso justo como buscador. Soy un buscador y este maestro sabe cómo manejar a cualquier suami que pueda manejar. Dije, no sólo los suamis. Ha manejado médicos, filósofos. Ha manejado intelectuales. Puede manejar a cualquiera porque dice la verdad. Él nos dice algo que es natural para nosotros. Él no está enseñando nada antinatural. No está diciendo que tengo algo inusual que te voy a dar. Dice que todos ustedes tienen algo inusual. Él no dice, pertenezco a un grupo particular que tiene este conocimiento. Él dice, todos en el mundo tienen este conocimiento. Todos los seres humanos tienen este conocimiento, sin consideración de la religión, nacionalidad, casta, color de piel ni nada. No nos enseña que va a dar algo. Dice que encuentras algo dentro. Sólo nos ayudará a encontrar algo, y por eso su enseñanza es tan universal. Él dijo, por eso entiendo cómo nos atrae tanto, porque su enseñanza no es dar algo de afuera. Es descubrir nuestra propia realidad desde dentro. Y el método que nos dice es un método simple, natural, no artificial. Él no dice que hagas asanas y posturas extrañas, que tuerzas tu cuerpo de cierta manera para encontrar la verdad. Dijo mantener el cuerpo de una manera normal. El único requisito es que cuando hagas la meditación de acuerdo con sus instrucciones, el cuerpo debe estar en tal estado que no debe estar en un estado de dolor. No tuerza ni gire sus extremidades de tal manera que le duela. Dices, no, estoy en una sana particular para descubrir la verdad. No descubrirás nada más que el dolor en tus piernas. Entonces, por lo tanto, dice que si quieres practicar esto, sea natural, mantente en estado natural. Pero estado natural no significa que te vayas a dormir. Porque si te acuestas y dices, este es mi estado natural. Voy a meditar acostado. Él dirá, no, te irás a dormir. No meditarás. Por cierto, cada noche, cuando nos vamos a dormir, en realidad desocupamos nuestro cuerpo. Entramos en el cuerpo del sueño. Entonces, en cierto modo, estamos haciendo meditación automáticamente, todos nosotros. Meditamos porque dejamos nuestro cuerpo y vamos a otro mundo, a otro cuerpo. Entonces, ¿por qué eso no se llama meditación? ¿Por qué es dormir? Debido al nivel de nuestra vigilia, el nivel de conciencia desciende en lugar de aumentar. Por lo tanto, no es meditación. En la meditación, el nivel de despertar, de conciencia, de conocimiento sube, no baja, y por eso el sueño no es meditación. Está bajando, no subiendo. Y. Pero debido a que tenemos una tendencia a dormir de todos modos, la meditación a veces crea una mayor tendencia. Cierras los ojos, te relajas, quieres dormir. De hecho, a veces el gran maestro decía en broma, alguien tiene insomnio, pruebe la meditación. Te dará un buen sueño. Entonces, los Swamiji que han pasado por ese proceso de bajar su atención para prepararse, para descubrir su verdad, han descubierto experiencias, experiencias muy interesantes. Porque si concentras tu atención en cualquier cosa, evoca una cierta experiencia. Concentras tu atención en tu centro del corazón, evoca ciertas experiencias. De hecho, fui a la escuela, fui a la universidad en la Universidad de Harvard en Boston en Estados Unidos, con una beca que obtuve. Y había dos profesores en ese momento. Esto es 1962 a 63. Fui. Allí había dos profesores de filosofía, y enseñaban filosofía y psicología. Se interesaron en lo que es la conciencia real, lo que es la conciencia superior. ¿Es un hecho psicológico? ¿Es simplemente una cosa mental, el desarrollo mental? ¿Hay algo más que eso? Estaban estudiando eso. Pero a partir de ahí, pasaron a experimentar con cosas externas como los hongos mexicanos. Y cuando comieron esos hongos mexicanos, eso les da una patada, y luego les da una inteligencia superior y experiencias superiores. Luego descubrieron lo que hay en esos hongos. Y aislaron el ESD y DMT y todas esas drogas de esa época, y ambos profesores fueron expulsados de la universidad por ese experimento. Uno fue el doctor Richard Alpert, y fue a la India y se convirtió en babarrandas. Y realizó nuevos estudios en espiritualidad, dejó esas drogas y todo, y escribió libros sobre eso. El segundo fue el profesor Timothy Leary. Él fue y se instaló en una isla en el Océano Pacífico, estableció otra iglesia llamada la Iglesia del Boho. La llamó Iglesia de Boho para mostrar que no hay diferencia entre lo sublime y lo ridículo, así que la llamó así. Entonces, lo que sea que tenía. Yo estaba allí en la misma universidad, estudiando al mismo tiempo. Y había creado un pequeño grupo de 40-50 estudiantes que usaban técnicas de yoga, incluidas técnicas de hongos, en un centro de yoga. Y una vez me invitaron a una fiesta donde estaban presentes esas personas, y estaban discutiendo las experiencias de su día. Oh, tomamos un poco más de eso, y luego lo inflamos y luego sucedió esto. Yo estaba hablando con ellos. Dije, entonces debes haber visto las paredes poniéndose rosadas y viniendo hacia ti. Dijeron. ¿También haces eso? Dije, nunca he tomado ninguna droga en absoluto. Entonces, ¿cómo lo sabes? Dije, cualquier pequeño enfoque en cualquier centro de energía te da esas experiencias. Te estás divirtiendo simplemente generando ciertas vibraciones en algunos de tus centros inferiores y obteniendo esas extrañas experiencias. No estás obteniendo la iluminación. No estás obteniendo una conciencia superior. Simplemente te diviertes debido a una nueva experiencia. No significa nada. No estás abriendo ninguna puerta de percepción, como afirmas que estás entendiendo qué es el alma, qué es la conciencia. Estás diciendo que fue una gran experiencia. Y esa experiencia ha llevado a tragedias. La gente se tiraba por las ventanas en ese estado. Entonces, en última instancia, fue prohibido en muchos países, por lo que todo el experimento fracasó, aunque una gran cantidad de personas probaron esos experimentos. Condujo una muy mala reputación sobre esos materiales, pero no van a conducir a una mayor conciencia en absoluto. Entonces, el punto que quiero decir es que la concentración de la atención en cualquiera de los centros inferiores no conduce a descubrirte a ti mismo o entrar en un estado superior de despertar o conciencia. Debes permanecer en el estado de vigilia o superior para descubrir quién eres. Para hacer eso, debes practicar estar detrás de los ojos, y la práctica se puede lograr con la imaginación. Usa nuestra imaginación como herramienta para decir que estás ahí. Si imaginas que estás sentado en una silla donde no estás sentado, tu imaginación en realidad puede ser tan profunda que puedes cristalizarte sentado en una silla e incluso visualizarlo. Entonces, de la misma manera que la imaginación puede atraer nuestra atención hacia adentro, la gente trata de hacer fuerza. ¿Qué hacen? Tienen dolores de cabeza. La gente comete estos errores todo el tiempo. Al prepararse para un viaje espiritual, uno debe recordar que el viaje de regreso a casa es un viaje natural y no se logra por la fuerza, no se logra por la lucha. Si vas a llamar tu atención con fuerza, la gente pone su atención en los ojos, los ojos físicos, trata de hacerlos retroceder, trata de decir, estamos mirando hacia adentro. Estos ojos no están destinados a mirar hacia adentro. Intentas hacerlos retroceder para mirar hacia adentro con estos ojos, solo tienes dolor de cabeza y, en última instancia, también dolor de ojos. Los ojos también duelen al mismo tiempo. Por lo tanto, el método es pura imaginación, que es una función de la conciencia. La imaginación es una función pura de la conciencia. Si quieres imaginar que estás en la calle, no hay estrés en ninguna parte del cuerpo. Estás usando tu conciencia para estar allí. Por lo tanto, el proceso natural para descubrir quién eres, si está dentro de ti, para ir detrás del centro del tercer ojo en tu cabeza es usar la imaginación sin luchar con tu cuerpo. El cuerpo debe tener esa forma. Por eso se recomienda que sea de tal forma que no se duerma, no sea tan cómodo para dormir, y no tan incómodo que la atención se desplace a las molestias del cuerpo. Esa es la mejor asana, la mejor postura para la meditación de cualquier tipo. Para tener éxito en la meditación coloca tu cuerpo. Puedes sentarte en una silla. Puedes sentarte en el suelo. Puedes sentarte contra una pared, dependiendo de tu edad y del estado de tu espalda. Puedes tomar un cojín en la parte de atrás, pero mantente en un estado tal que estés alerta y despierto y no te duermas en el proceso. Por otro lado, no se queje de pequeños dolores y molestias. Si hay molestias y dolores, no tendrás éxito en la meditación. Por lo tanto, para tener una buena experiencia de búsqueda de sí mismo, para buscar prepararse para el camino espiritual, es necesario mantener una buena salud. Es necesario mantener el cuerpo en buena forma porque todo el ejercicio se está dando en este cuerpo físico. Es necesario mantener el cuerpo en la forma más pura posible. Es necesario no ser demasiado basura en él. Por lo tanto, estos místicos y maestros de la vida perfecta han recomendado comer menos y comer comida vegetariana y sencilla, causando el menor estrés en su mente. Algunas personas se han preguntado por qué ser vegetariano. Parece una secta. Ser vegetariano no parece tener nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad trata con el espíritu. ¿Qué tiene que ver la comida con eso? La verdad es que la comida tiene mucho que ver, y te cuento por qué. Porque el poder de concentración de la mente se ve afectado por lo que comes. El poder de concentración de tu mente se ve afectado por lo que haces. Supongamos que vas y matas a un hombre y vuelves y dices, mi poder de concentración es el mismo. Nunca es lo mismo. Tome un ejemplo simple, está leyendo un libro y tiene una cierta velocidad a la que lee cada página. Dices que lees una página un minuto una página. Ve a matar a alguien, vuelve, tardarás cinco minutos en no poder leer la misma página. ¿Qué has sufrido? Una distracción que no te permite concentrar tu atención de la forma en que puedes hacerlo. ¿Por qué? Extinguiste la vida de una persona. Afecta a tu subconsciente. Te afecta por dentro. No eres capaz de concentrarte igual. Si matas un animal, lo mismo, pero un poco menos. El tiempo de recuperación después de matar a un animal es menor para recuperar tu poder de concentración que el tiempo de recuperación de matar a un hombre. Pero si incluso matas un pequeño insecto, tiene algún efecto. Incluso si arrancas una verdura, hay un efecto, pero el efecto es mínimo. Por lo tanto, estos maestros han venido y nos han recomendado que debemos comer alimentos que causen la menor distracción y la menor perturbación a nuestro poder de concentrar nuestra atención. No es que haya algo en la comida. Podemos llevarlo exactamente al otro extremo y decir que la comida contiene espiritualidad. Fui a Japón y conocí a un grupo budista Zen, y me contaron un secreto. Tuve que unirme a su grupo para escuchar el secreto. El secreto estaba en sus mentiras espirituales en los granos de arroz, que cada grano de arroz es espiritual. Entonces, si comes arroz, te volverás espiritual. Dije, ese fue un secreto muy extraño. Aprendí que el arroz contenía toda la espiritualidad y toda la conciencia. Entonces, podemos llevarlo a un nivel completamente estúpido y ridículo. Entonces, tenemos que aplicar nuestro sentido común a estas cosas. Y nunca debemos perder el sentido común. Es un sentido muy importante. Creo que tenemos ocho sentidos, no cinco. Cinco sentidos son nuestra percepción, ver, oír, tocar, gustar, oler. Estos son los cinco sentidos de la percepción. El sexto sentido, que llamamos sexto sentido, dicen que las mujeres tienen más, es la intuición. La intuición es el sexto sentido. El séptimo sentido es más importante que los seis, y se llama sentido común, y no es común en absoluto. Todavía lo llaman sentido común. El sentido común es la capacidad de distinguir entre el grano y la paja, para saber qué es importante y qué no. El sentido común es lo que nos hace priorizar nuestra vida, para acertar las prioridades. Este sentido común es muy importante para nosotros. Pero el octavo sentido, según yo, es el sentido más alto de todos para llevar una buena vida, y es el sentido del humor, la capacidad de reír. Si puedes reírte de las cosas, realmente puedes tomar toda la vida de manera diferente a cómo la estás tomando. Entonces, estos seis sentidos. No debemos perder el hecho de que hay que aplicar el sentido común, que no se puede encontrar en un grano de arroz toda la espiritualidad o que ese alimento vegetariano en particular. Hay un templo en la India. Fui. Allí dijeron, si quieres alcanzar la salvación, come sólo esa clase de alimento que se cultiva sobre la tierra. No comas nada que haya crecido dentro de la tierra. Si lo arrancas, matarías la planta. Nunca obtendrás la salvación. Entonces, hay todo tipo de estos mitos que existen y parecen ir en contra del sentido común y común. Por lo tanto, no debemos perder de vista el sentido común. Estaba escuchando en uno de los canales de televisión un discurso espiritual de un hombre, un swami, que abogaba por el uso del sentido común. Me gustó esa charla. Dijo, no pierdas el sentido común. Y dio un ejemplo de que un hombre estaba caminando bajo la lluvia. Empezó a llover, y vio debajo de una carpa, debajo de un doser, a un líder espiritual disertando a su pueblo. No le interesaba el discurso. Quería evitar la lluvia, y fue y se paró debajo de la tienda, debajo del docel. Y el maestro espiritual estaba diciendo, mientras este hombre escuchaba sin saber lo que estaba enseñando, estaba diciendo, y luego fui al bosque, y había un león. Y toda la gente dijo, Swamiji. ¿Entonces qué pasó? Él dijo, entonces el león vino caminando hacia mí. Entonces, Swamiji. ¿Qué pasó? Miré, miré directamente a los ojos del león, y el león se dio la vuelta. Entonces, ¿qué pasó, Swamiji? Entonces el león se alejó, y yo caminé detrás del león. ¿Zwamiji? ¿Qué pasó después de eso? Cuando estaba lejos, el león volvió a dar la vuelta. ¿Y luego qué pasó? Entonces el león me comió. Este hombre que había salido para protegerse de la lluvia, dijo, Swamiji, no soy tu discípulo. ¿Puedo hacerte una pregunta sencilla? ¿Si te comió el león? ¿Cómo estás aquí hoy? Y él dijo, ¿No deberías estar muerto si te comiera el león? Y me dijo, joven, ¿Tú crees que estoy vivo? Estoy muerto. Tal vez el Swamiji estaba tratando de enseñar algo muy interesante, que aunque estamos vivos, estamos viviendo como muertos. Tal vez eso es lo que estaba tratando de decir. Pero el hecho de que enseñes de esa manera desafía el sentido común. Otra persona dijo, tengo un maestro. Tengo un Swamiji que vive en Bangalore, India, y tengo una gran fe en él. Le dijo al mismo Swamiji, tengo mucha fe en él que se dijera, salta desde esta ventana. Salta desde esta parte superior del techo, saltaré. Pero, ¿Puede tu discípulo hacer esto? El Swamiji dijo, no, mis discípulos no harán esto. Si les pido que salten desde lo alto del techo, dirán, Swamiji, salta tú primero. Entonces, dijo, no pierdan el sentido común. Usa tu sentido común en estas cosas. Y por lo tanto, estos experimentos que fueron hechos por estos profesores, y el hecho de que tenían algo de experiencia, lo cual fue un placer para ellos, no significa que estén logrando un mayor conocimiento de sí mismos, o que estén mejorando en su nivel de conciencia. Solo significa que los centros de energía pueden generar diferentes tipos de experiencias, lo cual es conocido por todos los yoguis, incluso por las personas que siguen la meditación de varios tipos. Y como pasaban mis edades tempranas, quería probar todo. Entonces, yo mismo experimenté muchos de esos diferentes tipos de yogas y así sucesivamente, de modo que pude saber dónde se encuentran y dónde la enseñanza del gran maestro, que nos llevó a estados de conciencia superior, difería de todo eso. Entonces, para prepararse para eso, uno debe estar listo para entrar en estados superiores de conciencia en lugar de ir más abajo. La preparación para un camino espiritual no se lleva a cabo rápidamente. ¿Alguien dijo? ¿Tarda tres meses? ¿Seis meses? No, lleva varias vidas. Nos hemos estado preparando para este camino espiritual durante varias vidas. Puede que no lo sepamos. Hemos pasado por tantos ciclos y venimos, y a medida que crece la búsqueda, a medida que crece la búsqueda, nos preparamos para el ascenso final a nuestra propia realidad, a nuestro propio destino espiritual. Entonces, por lo tanto, el factor tiempo es diferente. Cuando un maestro viviente perfecto nos mira, no ve cómo somos en el cuerpo físico. Él ve todo nuestro pasado. Él ve un pasado incluso lo que nosotros no vemos y puede determinar que esta persona ahora está lista para el camino espiritual. Incluso los niños pequeños a veces son diferentes de los demás porque están listos para el camino espiritual. Está un amigo mío, un anciano de 70 años, y su hermano. Dijo que el hermano no está interesado en absoluto. La esposa de su hermano no está interesada en absoluto. Pero casualmente llegaron a un pueblo donde iba a dar una pequeña charla sobre espiritualidad, y ese hermano y hermana, este hombre dijo que no están interesados, pero dijeron, vamos a escucharlo, entonces escucharon mi hablar. Luego querían una entrevista después. Y ambos dijeron, esto es lo que hemos estado buscando desde la infancia. El hermano no sabía en absoluto que la búsqueda estaba allí desde la infancia. Muchas personas que he conocido que nunca han hablado de estas cosas, cuando llegan a una etapa en la que encuentran el camino espiritual dicen, esto es exactamente lo que hemos estado buscando toda nuestra vida. Estamos buscando algo que estaba sucediendo en nosotros todo el tiempo. Entonces, la preparación para el camino espiritual toma mucho tiempo y continúa hasta que estemos listos. Y cuando estés listo, conoceremos a un maestro viviente perfecto. Algunas personas piensan que en ese momento cuando estemos listos, podemos encontrar un maestro. Siento decirte que nadie puede encontrar un maestro. No hay forma. Si es un maestro viviente perfecto, no puedes encontrarlo. Si es falso, puedes encontrarlo. Si es un impostor, puedes encontrarlo. Si se jacta de ser un maestro, puedes encontrarlo. Él está diciendo eso. Pero un maestro viviente perfecto será tan común, como nosotros, que no podremos encontrarlo porque es muy común. Nunca dirá que es un maestro. No se jactará de ello. No necesita hacerlo, porque su conciencia es lo suficientemente buena para mostrar cuál es la realidad. Él puede ver a través de nosotros más de lo que podemos conocernos a nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, tal maestro nunca necesita hacer ningún espectáculo público, milagros públicos, exhibición pública. Él hace milagros privados, muchos de ellos. Entonces, individualmente, sentimos que esto no podría haber sucedido de no ser por ese hombre. Por lo tanto, decir que podemos encontrar un maestro en sí mismo no es correcto. Pero es correcto decir que un maestro puede encontrarnos. En la India dicen que cuando un chela está listo, aparece el gurú. Nadie dice que cuando un chela está listo, puede encontrar un maestro. Él dice, cuando estén listos, cuando el discípulo estén listos, el buscador estén listos, el maestro aparecerá. ¿Cómo aparece? No del cielo. Aparece a través de un proceso simple llamado coincidencia. Ahora las coincidencias nunca son accidentales, te puedo decir esto. Lo que llamamos una coincidencia, que significa sincronicidad de las cosas que suceden, que probablemente no era probable que sucediera de lo contrario. Cuando eso sucede, la sincronización no es accidental. Es parte de un plan. Y por lo tanto, cuando estamos listos, por una extraña coincidencia nos encontramos con la persona que es un maestro. Es posible que ni siquiera lo sepamos por un tiempo, pero a veces lo sabemos instantáneamente, dependiendo de nuestro estado de preparación. En algún momento toma tiempo. Entonces, cuando estamos listos, el maestro aparece en nuestra vida, para que nos encuentre. Doy el ejemplo a veces de un grupo de personas ciegas que están encerradas en una habitación, y la habitación tiene una puerta al ras de la pared. Si lo tocas, no puedes ver dónde está. Si ves, puedes ver dónde está la puerta. Como son ciegos, no pueden ver dónde está la puerta. Quieren salir de la habitación. Entonces, andan a tientas tocando la pared por todas partes y siguen dando vueltas, y no pueden encontrar la pared ni la puerta en la pared. Entonces, dijeron, a menos que alguien venga y nos abra la puerta, nunca lo sabremos. Luego escuchan el crujido de la puerta al abrirse, alguien entró. Ahora, podremos encontrar quién es este tipo, él mostrará dónde estaba esta puerta. Entonces, siguen dando vueltas. Ellos son ciegos. No pueden ver a la persona. Pero el hombre con ojos los ve andar a tientas y dice, este hombre realmente ha andado a tientas, está cansado. Déjame tomar su mano. Entonces, él va y toma su mano, y el ciego dice, te encontré. Cree que encontró al hombre de los ojos. La verdad es que el hombre de los ojos encontró a ese ciego. Lo mismo es cierto en nuestro caso también. Estamos ciegos a nuestra propia realidad. Estamos ciegos a nuestra conciencia. El maestro es aquel que está despierto y tiene ojos para vernos a nosotros mismos y nuestra realidad y su realidad. Por lo tanto, somos encontrados por un maestro, no que vayamos y lo encontremos. Nuestra preparación está completa cuando encontramos un maestro. Después de eso, es su responsabilidad. Un maestro viviente perfecto no dice, te voy a dar cierto conjunto de instrucciones. Seguir. Si calificas y apruebas, te irás a casa, de lo contrario, fallas y te quedas aquí. Él nunca dice eso. Él dice, si tomo tu mano, te garantizo al 100% que irás conmigo de regreso a casa. Muy diferente. Él no nos está enseñando cómo ir a casa. Nos está llevando de vuelta a casa. Hay una diferencia muy grande. Enseñarnos algo es diferente de llevarnos a casa. ¿Por qué dice, te llevo a casa? Porque esa es su misión. Ese es su trabajo. Ha venido por eso. Se ha vuelto humano por eso, para llevar a sus ovejas marcadas de regreso a casa y recogerlas sin importar dónde estén. Un maestro viviente perfecto irá a donde sea que sea necesario que vaya para recoger esas almas marcadas para que las lleve a casa. Y él los llevará de regreso a casa sin importar qué. ¿Por qué enseña? ¿Por qué enseña meditación, por ejemplo? Para satisfacer nuestra mente, no para satisfacer nuestra alma. Nuestra alma sólo puede estar satisfecha cuando llega a casa. Nuestra alma sólo puede estar satisfecha cuando se siente tan cómoda y siente que este es el lugar al que pertenezco. El alma no siente que pertenece aquí. La mente la mantiene ocupada apegándose a las cosas por sus deseos y apegos, y al alma no le importa eso. El alma quiere ir a casa, entonces el alma hace esa cosa interna. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el alma? Muy importante recordar. La mente piensa, la mente racionaliza, la mente se comunica, la mente usa palabras e imágenes, la mente usa toda esta parafernalia de percepciones y demás para conocer este mundo. La mente puede contemplar incluso lo que hay dentro, pero la mente no puede crear alegría, dicha intuición, que son creadas por el alma. La mente no puede crear amor. El amor viene directamente del alma. El amor es una de esas extrañas experiencias en este mundo que proviene sólo del alma. al pensar que no puedes enamorarte de nadie. El amor surge espontáneamente. La diferencia entre la función del alma y la mente es que el alma funciona espontáneamente y no en el tiempo y el espacio, mientras que la mente siempre funciona en el tiempo y el espacio. El pensamiento más pequeño toma tiempo, y ninguna intuición, ningún presentimiento repentino o algo así toma tiempo, una gran distinción. Las experiencias intuitivas que tenemos son directamente del alma. El amor es una experiencia del alma. El apego es una experiencia de la mente. En archivos adjuntos, sí, me gusta esa persona. Me gusta mi hijo. Me gusta mi hogar. Me gusta mi coche. Estos son archivos adjuntos. Los llamamos amor. Usamos la palabra amor muy vagamente. Deberíamos estar diciendo, estoy apegado a mi casa. Estoy apegado a mi familia. Estoy apegado a esto. Decimos, no, me encantan todos estos. Considerando que, el amor es tan espontáneo. Viene sin que tengas que decírtelo a ti mismo ni a nadie más. Pero cuando las personas constantemente se dicen te amo, te amo, no están hablando de amor. Están hablando de deseo y apego. Entonces, por lo tanto, el alma es responsable de algunas de estas cosas como la intuición, la dicha, la alegría, esos sentimientos, alto. La mente es la responsabilidad de crear cosas en el tiempo y el espacio. Dos distinciones claras. Y es por eso que el anhelo del alma siempre ha sido volver a casa y saber a dónde pertenece. Mientras que la mente está constantemente pensando en cosas externas, como apegarse aquí y allá. Entonces, nuestra alma sabe lo que quiere y el alma es lo que anhela. Cuando estamos listos, el alma se encuentra con el alma de un maestro viviente perfecto, que responde el anhelo del alma, no de la mente. Pero él enseña a la mente, porque la mente está en el camino. La mente siempre se interpone en el camino porque la mente tiene una naturaleza muy especial de crear dudas. Si no tienes dudas, usa tu mente. Verás que muy rápido te saldrá una duda. Algunas personas dicen, estamos seguros de algo. Digo, solo piensa un poco más. Piensa durante diez minutos y tendrás dudas. La mente no es solo una máquina de pensar, también es una máquina de dudar. Cuando llega una duda, llega la incertidumbre, junto con ella viene el miedo porque el miedo es una consecuencia directa de la duda. Si tienes dudas de algo, tienes miedo. No le tienes miedo a la certeza. De hecho, hicieron experimentos para verse a un hombre se le muestra que hay un animal detrás de una pantalla que puede atacarlo, tiene miedo. Si quitas la pantalla, incluso el animal está ahí, surgen otros impulsos de pelear o de huir o huir, y el miedo desaparece, reemplazado por otras cosas, otras emociones. El miedo es una consecuencia directa de la duda, y el miedo viene de lo desconocido. No sabemos qué pasará. Entonces tenemos miedo. Entonces, estas dudas y miedos que son producto de la mente, se eliminan si vives en el espíritu. Si puede ir dentro de su conciencia por encima de la mente, eso significa que opera desde el espíritu y no desde la mente, podrá usar su mente, que era la intención original de obtener una mente. Tenemos una mente para poder usarla. Maravilloso agente para ayudarnos. Maravillosa máquina para comunicar, para pensar. Es una gran máquina. Estamos atrapados pensando que somos la mente. Estamos identificando erróneamente, y es por eso que estamos creando este problema. Olvidamos que es solo una herramienta que se nos ha dado para ayudarnos a comunicarnos en un mundo creado, en un espectáculo creado, en un drama creado donde se supone que debemos vivir y disfrutar. No vinimos a este mundo a sufrir ningún dolor. No vinimos a sufrir decepciones. Llegamos a ver un espectáculo de dolor y desengaños, de todo. Se suponía que éramos espectadores, testigos de un espectáculo. Y solo porque nos pusimos los disfraces para participar y tener intimidad con el espectáculo, olvidamos que es un espectáculo. Y tomamos esto como la vida real, y estamos atrapados aquí. Entonces, una vez que superemos la etapa de preparación y nos encontremos con un maestro viviente perfecto, entonces él le enseñará a la mente a controlar la mente, a mantenernos separados de la mente, a decirnos, no pienses que la máquina pensante eres tú. Es una máquina que estás usando. Y una vez que nos enseña esos métodos de meditación simple por los cuales podemos saber que la mente no somos nosotros mismos, es algo que usamos, progresamos interiormente. Estoy pensando más tarde hoy o mañana, tal vez más tarde hoy, hablaré un poco más sobre qué tipo de enseñanza nos ayuda a entrenar la mente para seguir siendo una mente y no convertirse en el alma. ¿Y qué puede hacernos identificar qué es un es el alma, quiénes somos y cómo podemos trascender la mente e ir por encima de ella? Entonces, muchas gracias por escucharme con tanta paciencia y si tiene alguna pregunta, estaré encantado de responder. Siempre digo al final de mi breve charla que si tiene alguna pregunta sobre lo que dije, puede preguntar. Si tienes alguna duda sobre lo que no he dicho, también puedes preguntar. Y si no tiene preguntas, solo respuestas, estaré feliz de escuchar sus respuestas. Entonces, eres libre. El piso es gratis para ti. Gracias. Sí. Experiencias de la mente, siempre. Periodo. Las experiencias son de la mente. El alma no es una experiencia. Es el experimentador. Cualquier experiencia es de la mente. Pasamos por la mente. Todas las experiencias tienen lugar debido a la mente. Experiencia significa algo que sucede en el tiempo y el espacio. Todo lo que sucede en el tiempo y el espacio es una experiencia mental. Será útil. Será útil en la meditación. Sigue siendo una experiencia mental. No es una experiencia espiritual. Pero en el plano causal. Experiencias de la mente, el conocimiento del experimentador es un conocimiento espiritual. Si sabes quién está experimentando, es conocimiento espiritual. Pero si simplemente estás mirando una experiencia en el espacio y el tiempo, es una experiencia mental. Todo el espacio y el tiempo y toda la creación en el espacio y el tiempo es mental. La mente es muy poderosa, configura todo. Y es por eso que todas las experiencias tienen lugar en el reino de la mente. ¿Sí? Es una experiencia hablar con el alma. A través de la experiencia se puede hablar con el alma. El alma es un gran oyente, no un orador. Quien habla en nosotros ya sea en voz alta o en el pensamiento es la mente. El que habla es siempre la mente. El oyente es siempre el alma. Recuerda, escuchar, experimentar es del alma. La experiencia misma es de la mente. Es por eso que hay una conexión tan sutil entre los dos que cometemos un error, y llamamos a algunas experiencias como experiencias espirituales como las que está experimentando el espíritu. Por supuesto, el espíritu es experimentador, pero la experiencia está siendo generada por la mente. Es una gran cosa que hacer, un gran uso de la mente para crear una experiencia. Esta experiencia está siendo creada ahora mismo por la mente. Estamos hablando entre nosotros. Aunque el espíritu lo está experimentando, la experiencia en sí es de la mente. La mente crea todas las experiencias. Sí. Hablaré sobre el sonido más tarde hoy. Creo que está en la agenda. Me dijeron que debería hablar sobre el sonido. El sonido es una experiencia maravillosa porque realza el papel del oyente. Por lo tanto, realza el papel del espíritu, del alma. Sí. Todas las cinco pasiones son de la mente y expanden la mente, rebajan la mente, la alejan de donde queremos concentrarla para la práctica y por lo tanto son perjudiciales para la espiritualidad. Al camino espiritual. El camino espiritual te hace trascender la mente. Cuando tienes la experiencia de estar por encima de la mente, de estar separado de la mente, ninguna de estas pasiones te afectan absoluto. Y el objetivo de Perfect Living Master es llevarte por encima de la mente. De hecho, la definición de un maestro viviente perfecto dice que opera desde arriba de la mente. Pero para comunicarse con nosotros, usa la mente tanto como nosotros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Kundalini. ¿Quieres saber sobre Kundalini? Kundalini es como una experiencia yogica de la inversión de la energía de los centros inferiores hacia la columna vertebral, lo que te brinda una experiencia inmensa, pero es una experiencia energética. No es una experiencia de mejora de la conciencia. Es una experiencia de una mejora de la energía. He experimentado eso. Verán, hay seis centros de energía debajo de los ojos, y estos seis centros están realizando funciones para mantener nuestra experiencia del cuerpo físico en este universo, en este mundo. Los seis centros se colocan uno encima del otro, comenzando desde abajo, el centro Guda, que está en la parte inferior del recto. Se supone que es un centro. Los hindúes colocan ángeles en esos centros. Ganesh se sienta ahí. En la mitología india todos los ángeles han sido colocados allí. El segundo centro son los genitales, el centro reproductivo. Brahma, el creador, está sentado allí. Luego pasamos al centro ombligo, el mantenimiento de nuestro cuerpo a través de la nutrición. Vish no está sentado allí. Luego vamos al centro del corazón donde se sienta Shiva. El corazón se detiene. Morimos. Shiva se sienta aquí. Hay un centro Kant, la garganta donde se sientan los ángeles, la madre de todos estos. Y luego tenemos, en el centro del loto de dos pétalos detrás de los ojos, el tercer ojo donde estamos sentados. Esa es la descripción según la mitología hindú. Todos estos ángeles están operando debajo de nosotros para sustentar nuestra experiencia en este mundo. Cuando vamos a ellos, a estos centros de energía y los evocamos, y evocamos fuerza de ellos, nos brindan experiencias maravillosas. Ellos. Esta es una ruta corta, etapa por etapa, debes dar pasos. Los yoguis realizan este ejercicio para alcanzarse a sí mismos, para encontrar que están detrás de los ojos. Comenzando desde abajo van paso a paso. Se utilizan diferentes mantras para diferentes etapas. En cada etapa, cambian el mantra y avanzan a un paso por las escaleras. Algunos de ellos saben que hay un ascensor detrás, también un ascensor detrás en la columna vertebral. La columna lleva un ascensor. No tienes que ir al centro. Puedes venir por la columna derecho a ti mismo. Pero la inversión del segundo centro, al desenrollar el rollo que dicen es invertirlo e ir a la columna directamente desde el frente, para ir a los seis centros astrales que se encuentran detrás. Esta inversión se llama Kundalini Yoga y proporciona una gran experiencia. Pero es una experiencia de energía, una vez más, y no una experiencia de conciencia superior. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber dónde nos encontramos espiritualmente en nuestro progreso? ¿Hay algún indicador para saberlo? Hay algunos indicadores. Los indicadores pueden ser estas cinco pasiones. Digamos una simple pasión como la ira. ¿Qué tan enojados nos ponemos? Si tenemos el mismo nivel de ira, no estamos progresando. Si nos enojamos menos, estamos progresando. Estos son signos externos que podemos vernos a nosotros mismos. Una segunda señal es qué experiencias estamos teniendo en nuestro ascenso para alcanzar el tercer ojo y más. Esas experiencias pueden ser como ver estrellas, lunas, ver luces en el interior, ver más luz, ver la forma radiante de tu maestro en el interior. Son todas experiencias que muestran tu progreso interior. Entonces, puedes ver tanto el exterior como el interior. fuera de las cosas internas también, comienzan a suceder más coincidencias en tu vida a medida que progresas. Entonces, usted dice, estoy en el camino correcto. Antes de ser un buscador, esto casi nunca sucedía. Ahora de vez en cuando veo una señal en el camino. Me dice algo. Abro un libro al azar, me dice algo. ¿Por qué crees en estas coincidencias? Es una señal de progreso. Son tanto externos como internos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Soy el único aquí? Esa es una hermosa pregunta. Cuando estamos durmiendo, digamos que estamos durmiendo y soñando. En sueños ves a 20 personas y una de ellas dice, ¿Estamos soñando? Y dice, sí, es un sueño. Sé que es un sueño. ¿Están soñando 20 personas o una? ¿Cuántos están soñando? ¿Están todos soñando? ¿20? ¿O uno? Cuando te despiertas, solo había uno. Esos 20 eran parte del sueño. Por lo tanto, cuando dices que la mente lo crea todo, es la creación de una mente. Es una experiencia todos los demás son experiencia de una mente. No importa quién lo esté haciendo porque parece que hay varias mentes porque hay varias formas aquí, pero eventualmente encontrarás que todas estas formas están siendo creadas dentro de una mente. De manera similar, pensamos que todos somos almas individualizadas, sentadas en diferentes cuerpos. Eventualmente, descubres que sólo hay un alma, y el sueño de un alma que crea a los demás en una secuencia de sueños. Este es un arte de crear la realidad a través de la ilusión. Este mundo, dice la gente, es una ilusión. En el texto indio, dicen que es maya o ilusión, y no es ilusión en el sentido de que es totalmente irreal en la realidad sino creada por la ilusión. El proceso de ilusión crea esta realidad. Pero en un momento, sólo había una realidad. No hay comparación. Por lo tanto, mientras estamos soñando, no podemos compararnos con alguien sentado en estado de vigilia. Comparamos con personajes en el sueño. Todos se ven diferentes. La pregunta puede ser, ¿Estamos todos soñando? Sólo uno. Cuando nos despertamos, éramos sólo un soñador, y los 20 eran parte de ese único sueño. De manera similar, toda esta creación de tu mente es de una mente creando tantas. Que si es una pregunta muy importante, y dije, hermosa pregunta, porque resuelve un problema muy grande que tenía. Tuve el problema de cómo funciona esta ley del karma, que si tengo karma con mil personas en una vida. ¿La próxima vez tengo que perimitar y crear relaciones con mil personas nuevamente? ¿Quién está haciendo eso? ¿Qué tipo de sistema informático existe, software, que puede hacer que las mismas personas reaccionen conmigo? Hasta que descubrí que no es necesario que ninguna de las personas esté allí. Las personas tienen que ser creadas por la mente. Y cada uno va creando su propio universo, su propio mundo. Estamos viendo un mundo que es creado para nosotros. Todos los personajes allí, pueden tener una realidad en otro lugar, pero no donde los estamos viendo. En un sueño, vemos otros personajes. Tienen una realidad en otro lugar. Ellos están haciendo su propio negocio. Los vemos en nuestra secuencia de sueños como nuestro sueño quiere que se vea. Por lo tanto, cuando ves a todas las personas, no es un sueño colectivo o una experiencia colectiva, es una mente experimentando, una conciencia experimentando. A medida que aumente su conocimiento de quién es usted, descubrirá que toda la experiencia de la creación fue sólo una conciencia, y nadie se separó nunca de ella. La separación se creó por el bien del espectáculo. ¿Sí? Nos hablaste del punto detrás de los ojos, ¿dónde está el alma, pero, ¿cómo puedo saber que he encontrado el punto correcto? Encontrarás el punto correcto porque ahí es donde me estás haciendo esta pregunta. ¿Desde dónde hacemos una pregunta? ¿Dónde has pensado en hacer esta pregunta? ¿Sabes dónde está? ¿Conoces alguna idea? No fue de tu oreja, de dentro. ¿Derecha? Ese es el punto. No se puede perder el punto cuando no estamos tratando de encontrar un punto. Estamos tratando de volver desde donde estamos encontrando el punto. este es el error que cometemos al comenzar a pensar que el centro del tercer ojo es algo que debemos buscar. Pero eso es un gran error. Si buscas un punto, entonces ese no somos nosotros. Eso es algo separado de nosotros. Nos estamos buscando a nosotros mismos. Estamos mirando desde dónde estamos operando. Estamos mirando desde dónde estamos lanzando nuestra atención. Estamos invirtiendo nuestra atención en su fuente. Eso significa desde dónde pensamos, desde dónde hablamos, desde dónde vivimos, en un estado de vigilia. Ese es el punto. Ese punto te llega automáticamente si realizas técnicas de meditación simples como pensar que este cuerpo es tu casa. Estás sentado en el sexto piso y dices, estoy sentado en el centro. No, estoy buscando dónde estoy sentado. No estás buscando un punto. Tú eres el punto. Entonces sientes, sí, puedo sentir mis dos oídos del cuerpo afuera. Puedo sentir mi cabeza en la parte superior. Puedo sentir mi garganta debajo de mí. Estoy sentado allí. Ese es el punto. Y todo lo que tienes que hacer es ensamblarte a ti mismo, ensamblar tus pensamientos dispersos hasta ese punto. Entonces, no es difícil. No tenemos que buscar nada. Usted está allí. Estás operando desde allí. Por supuesto, los doctores en anatomía han tratado de ver dónde está ese punto. ¿Dónde estamos realmente? Intentan rastrearlo. Dicen que en algún lugar en la parte inferior de la glándula pituitaria, colgando en el centro de la cabeza, y tal vez un poco de uno de nuestros brazos se extiende hasta la glándula pineal en un lado. Entonces, han podido, a partir de la anatomía del cuerpo, tratar de señalar dónde es más probable. No importa. Donde quiera que estemos, estamos allí. No es que por la descripción del cuerpo pituitario cambiemos de posición. Nos quedaremos donde estemos, y el arte meditativo de descubrirse a sí mismo es retirarse a donde está, no encontrar ningún punto en particular. El punto se llama centro del tercer ojo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, no. En última instancia, vamos más allá del tiempo y el espacio. En última instancia, nos encontramos con que nuestra realidad no vive en el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio es una creación. Es una creación para la experiencia. Es una creación para una experiencia ampliada. y podemos tener incluso sin tiempo ni espacio. Y siempre somos nosotros mismos en un estado más allá del tiempo y el espacio. Entonces, ¿cómo se ubica en un punto? Ese punto es más alto que este punto. Este punto es donde estamos experimentando un cuerpo físico y un universo físico. Y ese punto es más alto. Entonces encontramos que esto es solo una cosa creada como un sueño. ese punto es más alto conectado con el cuerpo. Mientras el cuerpo sentado aquí en meditación esa alma en particular que estamos viendo en este programa puede ver un programa y decir este cuerpo se ha ido a otro lugar. Asciende hacia la parte superior de la cabeza donde vas. Va hacia atrás y hacia arriba. Como si el gran maestro le estuviera hablando de 18 centros a ese Swamiji los 18 centros 6 están debajo de esto 6 van detrás directamente desde el centro del ojo hacia el centro y 6 se elevan desde allí hasta la cima es un lugar como este 6 centros de lo físico 6 centros de Andai Brahmanda y 6 centros de Sak Kanda o verdadero hogar y Anamidesh y así sucesivamente entonces esta es una estructura programada de un cuerpo humano que el cuerpo humano además de su estructura física tiene estructura espiritual y esta estructura espiritual está así colocada en el cuerpo y así cuando asciendes si eres capaz de ver tu cuerpo al mismo tiempo que estás experimentando niveles más altos encontrarás que te mueves de aquí arriba al espacio ese punto te aleja de la experiencia del espacio y el tiempo si quiero preguntar si todo es parte de eso nada está fuera de él pero nunca lo resolvieron el infierno también es una experiencia de la mente porque es un tiempo y un espacio la experiencia del alma es vinculándose con la mente identificándose con la mente y obteniendo toda la experiencia de la mente como experiencia del alma incluyendo la experiencia del infierno puede pasar ahora la pregunta es el infierno es lo opuesto al cielo el cielo es grande nos divertimos el infierno es terrible somos castigados porque hay un infierno en primer lugar el infierno está ahí para que podamos experimentar el cielo si no existiera el infierno no existiría el cielo ahora esto parece extraño la verdad es que nada se puede experimentar en el tiempo y el espacio en esta creación sin su opuesto este mundo se basa el sistema sensorial se basa en pares de opuestos solo cuando hay un opuesto de algo podemos verlo tomemos por ejemplo la luz aquí hay luz suponiendo que esta luz fuera siempre visible y nunca hubiera oscuridad esta luz estaba allí si cerramos los ojos abrimos los ojos nos vamos a dormir despiertos la luz siempre estuvo ahí nunca lo habrías visto ni siquiera habías escuchado la palabra luz acuñada la luz surgió porque había oscuridad cada experiencia dolor y placer todos estos son pares de opuestos por eso lo dicen el mundo de la mente es un mundo de dualidad un mundo de pares de opuestos entonces las experiencias celestiales e infernales han sido creadas como sufrimiento intenso y felicidad intensa pero ambas son estructuras de la mente ambas son experiencias de la mente por encima de la mente no hay infierno ni cielo ni espacio ni tiempo ni karma tampoco ni pares de opuestos si todo se experimenta por pares de opuestos como es que podemos experimentar un estado por encima de la mente que no está en pares de opuestos lo experimentamos porque en relación a este mundo creado de pares de opuestos es lo contrario de eso que no hay pares de opuestos todavía funciona como un par de opuestos es una cosa asombrosa es tan perfecto cualesquiera que sean las reglas que se han empleado para generar estas experiencias para creer este universo son tan perfectas mira más mira el panorama general verás la perfección mira una parte de ella es imperfecta pero el panorama completo hace que todo sea perfecto y por lo tanto el infierno y el cielo han sido colocados por nuestra mente de la misma manera que otras formas han sido colocadas experiencias te lo diré esta experiencia una variación de la experiencia tiene lugar bajo una ley la ley se llama la ley en la biblia hay una historia en la que un padre trajo a su hijo ciego a jesucristo y dice maestro este niño ha nacido ciego a causa de sus pecados o de los pecados de su padre como nació ciego no tuvo tiempo de cometer pecado si no hay una vida pasada por supuesto no hay forma de que el niño nazca ciego es pecado del padre nacer ciego porque alguien más debe sufrir los pecados del padre y jesús responde y a pesar de la variación en las traducciones al del hebreo al inglés y en diferentes traducciones todavía dice y el maestro respondió no es ni el pecado del hijo ni el pecado del padre es para que la ley prevalezca eso es lo que decía el lenguaje la ley puede prevalecer la gente ha discutido cuál es esa ley de la que están hablando la ley es la misma ley que se ha enseñado por todas partes la ley del karma ley de acción y reacción pero lo que dice es que tienes que tener un marco de tiempo en el que tener esa acción y ley del karma también tiene una característica siniestra muy extraña y es que el buen karma no elimina el mal karma si haces el bien eres recompensado si lo haces mal eres castigado si haces el bien y luego haces el mal no puedes decir ay hice el bien ahora voy a hacer el mal ahora vuelvo a hacer el bien o hago una confesión y me quedo fuera no serás castigado por lo malo recompensado por lo bueno a su vez las experiencias de las personas al morir es que esa es la última opción que tienen en forma humana tu karma de esta vida muestra que toda la vida corre frente a ellos mientras se están muriendo tu karma muestra que estás calificado para 30 días en el cielo y 40 días en el infierno ¿Cuál quieres primero? algunas personas dicen queremos el cielo primero tal vez escapemos de allí de alguna manera ya sabes piensan algunas personas dicen primero el infierno y luego quitarlo de en medio entonces podremos disfrutar del cielo porque si estamos en el cielo esperando el infierno ni siquiera disfrutaremos del cielo permítanme hacer una pequeña encuesta aquí supongamos que cada uno de nosotros al momento de nuestra muerte haya tres en el cielo y un mes en el infierno ¿cuántos de ustedes tomarían el cielo primero? ¿cuántos tomarían el infierno primero? el infierno es una mayoría imagina que hay cierto razonamiento y el infierno y el cielo son meras experiencias como este mundo es una experiencia pero son experiencias intensas han sido creados para es creado por la mente todo es creado por la mente pero han sido creados para intensificar el papel de ciertas acciones nuestras intenciones que deberían ser castigadas más algunas castigadas menos se han creado los grados grados de felonías y cosas malas que hacemos y grados de cosas buenas que hacemos por las cuales sois recompensados entonces la ley del karma opera sobre esa base y la ley del karma todos estamos pasando por eso lo creamos o no nos guste o alguien no creo en el karma bien eso es si no tuviéramos karma no estarías aquí no podrías decirme no creo en el karma algunas personas dicen no creo en dios yo soy ateo y son los mismos que luego dicen gracias a dios soy ateo ver hay una historia sobre un oso había un oso en un bosque y un ateo estaba caminando en el corrió lo más rápido que pudo el oso lo persiguió más rápido miró hacia atrás el oso se acercó hasta que finalmente lo golpeó y lo hizo caer y tomó su pata a punto de golpearlo en ese momento el ateo dice oh dios sálvame y todo se congeló y una voz habló desde el cielo y dijo ni siquiera creías que existo y ahora en un momento de angustia estás llamando mi nombre él dijo lo siento dios yo no creía en ti sé que es demasiado tarde para convertirme en cristiano en este momento pero puedes convertir el oso en cristiano y la voz dijo así sea y el oso que iba a golpearlo de repente le quitó el brazo la pata y las juntó y dice gracias dios por la comida que das nada cambia entonces estas historias no significan lo que crees o no crees las leyes están imperando las leyes prevalecen sin importar cuál sea su sistema de creencias por lo tanto no es el sistema de creencias lo que crea algo para ti todo es creado por una ley y la ley es universal y es parte de la ley de esta creación particular esta no es la única creación hay tantos mundos como este tantos mundos incluso existentes en el plano físico tantos mundos existentes en un número mucho mayor del plano astral hay una serie de mundos que se han creado casi infinito míralo así suponiendo que este universo de tiempo y espacio es infinito infinito significaría que en cualquier dirección que vayas puedes llegar hasta el infinito ya que puedes ir al infinito en todas las direcciones cuál sería la estructura de este mundo será un globo grande será un globo sólido en el que el mundo existe infinito por supuesto pero le estamos dando un número al infinito para poder visualizar que hay un globo supongamos otro globo como este de otro mundo pero muy sutil ese globo también es infinito y contiene seres infinitos como nosotros pero que no están teniendo cuerpos materiales pero tienen cuerpos sutiles que no necesitan ninguna materia y ese globo también existe y de alguna manera sentado encima de este globo material se superpone cae un poco y hay una superposición de parte de ese globo que viene a este mundo y parte de la la parte superior luego el tercer globo el globo causal el globo de la mente infinito globo más grande pero se asienta y viene y se superpone al globo superior ¿cómo será la imagen? estoy dibujando una imagen física para que podamos visualizar tres enormes globos esferas tres grandes esferas de creación una esfera física de creación material una esfera astral de creación sutil y una esfera mental de pensamientos mentales e ideas y conceptos existentes y hay dos superposiciones ahora bien si ves que son globos sólidos tridimensionales cuatridimensionales hacen la imagen de un pez puedes ver que donde se superponen adquieren la forma exacta de un pez los tres globos forman dos peces la gran imagen leí en la biblia que jesucristo pudo alimentar con dos peces a cinco mil personas algunos dicen que eran cincuenta mil y miles de personas fueron alimentadas tanque y los partió en pedazos no se dan cuenta de lo que están hablando que los peces de los que habló son los peces que se superponen a las tres formas de creación que estaba enseñando sobre el final del universo donde puedes volver a tu propio lugar entonces la superposición tiene una característica muy especial que si un alma en una encarnación viene a la encarnación física estará solo en la esfera física pero si el cuerpo se queda atrás todavía tiene una vida en la esfera astral en un estado desencarnado pero un estado real de un cuerpo astral por un tiempo puede estar en esa superposición o puede estar más allá de eso incluso en la superposición entre lo físico y lo astral tendrá contacto directo con nosotros aquí y también estará allí los espíritus incorpóreos los llamamos fantasmas decimos ese lugar está embrujado qué significa eso la gente experimenta casas embrujadas dicen esa persona que murió todavía siento a esa persona presente todavía escucho pasos de esa persona todavía tengo las señales de que la persona está allí qué significa esos todavía están allí pero no están en un cuerpo físico están tratando de comunicarse con nosotros porque están superpuestos es importante reconocer cómo se ha colocado esta creación no es lo que vemos es una fracción muy pequeña de lo que estamos viendo pero mediante una técnica de meditación y elevando su conciencia a estos niveles al quitar las cubiertas externas pueden ver eso cómo se quita una cubierta exterior esta chaqueta es fácil de quitar me lo quito y lo tiró cómo eliminó mi cuerpo la manera simple en que las personas retiran sus cuerpos es mediante la muerte déjalo morir el cuerpo es removido podemos sacar el cuerpo mientras estamos vivos mientras estamos aquí si podemos la técnica de la meditación nos enseña cómo abandonar este cuerpo mientras estás vivo cómo experimentar lo que te sucedería después de la muerte mientras aún estás vivo de hecho se llama morir mientras se vive Pablo dice en la biblia diariamente muero y los místicos indios han dicho a menos que puedas morir mientras estás vivo no obtienes la espiritualidad entonces toda esta idea de que podemos abandonar este cuerpo incluso mientras estamos vivos es parte del conocimiento espiritual y nos lleva a un reino superior es lo que es posible cómo tomamos nos deshacemos de este cuerpo mientras estamos en el cuerpo vivo al quitarle la atención es muy simple cómo sabes que tenemos un cuerpo cómo sabes que somos seres físicos porque hemos puesto nuestra atención en ello retiras tu atención al centro del tercer ojo detrás y continuamente practicas eso concentración de atención te volverás inconsciente de este cuerpo si algunos de ustedes han visto morir a personas en hospitales o en otros lugares sepan que si una persona está muriendo lentamente la persona puede describir cómo se está produciendo la muerte describen como primero no saben dónde están sus pies dónde han ido sus manos dicen no no pon mi pie ahí el pie ya está ahí primero pierden la sensación de que tienen pies y manos luego pierden la sensación de que tienen piernas y brazos entonces pierden la sensación de que tienen un torso todavía nos están hablando cuando pierden el sentido de la voz no pueden hablar y arriba todavía están vivos cuando pierden la cabeza el cerebro muere están muertos es el curso de la muerte la meditación te permite un método para hacer exactamente lo mismo al llevar su atención detrás de los ojos en el centro del tercer ojo lo que está haciendo es desviar su atención de su cuerpo primero lo que sucederá será que no sabrás a dónde han ido tus manos y brazos mientras te concentras en la cabeza que estás ahí que esa es tu casa ahí es donde estás tú el resto de tu cuerpo irá en el mismo orden en que ocurre la muerte física y cuando estás allí tu cuerpo se ha ido entonces ¿quién eres? tienes otro cuerpo el cuerpo astral sutil puedes experimentar tus cuerpos superiores mientras estás vivo aquí mismo en el cuerpo físico entonces por lo tanto estas experiencias de ver un mundo astral ver esos mundos es posible a través de la meditación ¿si? ¿cuál es el propósito? tener una aventura vinimos aquí sin otra razón que tener una aventura y diversión todo esto fue creado para que la conciencia tenga experiencias de aventura y diversión se convirtió en dolor y disgusto se convirtió en decepciones al identificarse con la mente te desidentificas de la mente este mundo volverá a ser aventura aquí y ahora te mostrará el propósito real por el que se creó para más diversión para más aventura ese era el propósito ¿si? oh si porque todavía estoy conectado aquí realmente no dejas el cuerpo puedes desocupar tu atención del cuerpo por lo tanto vuelves a poner tu atención estás aquí pregunta sobre un posible peligro en la meditación parece un peligro mi padre te estoy contando mi propia experiencia interna en el hogar mi padre fue iniciado por el gran maestro cuando meditaba sentía que se estaba muriendo se sintió tan asustado no voy a meditar de nuevo y corrió hacia el maestro el dijo qué clase de enseñanza me has dado casi muero sentí mi cuerpo dejaba mi cuerpo y me iba yo estaba muriendo él dijo es la experiencia de morir pero morir mientras se vive es una experiencia que estás generando mientras todos tus órganos siguen funcionando tu corazón está trabajando todos los signos vitales están ahí todo está ahí estás teniendo una experiencia de lo que está muriendo atrayendo tu atención realmente no te estás muriendo luego tranquilizó a mi padre hasta ahora nadie en la historia ha muerto durante la meditación eso significa que incluso en el momento en que surgió la muerte la muerte natural no mueres en ese momento entonces por lo tanto no hay peligro lo segundo que le dije a mi padre fue que que esperas si te mueres a quién verás él dijo espero que estés allí estaré allí por qué tienes miedo entonces todo el miedo se fue entonces pudo practicar más meditación entonces aunque la experiencia es la misma lo recomendable es no meditar en estas experiencias sin la ayuda de un maestro o un gurú debes tener un maestro viviente perfecto que te guía desde dentro y desde afuera y entonces estarás a salvo de lo contrario puedes tener experiencias desagradables incluso si no mueres la gente se ha ido al infierno han tenido experiencias monstervosas en la meditación no guiada por lo tanto no recomendamos la meditación sin guía para nadie debe ser meditación guiada si puede explicar la diferencia entre la diferencia es ser una gota de agua y un océano cuando era joven alguien me dijo el camino espiritual es un camino muy grande tú sabes quién eres eres una gota de agua una gota de conciencia te separaste de tu señor del total del océano esta es una sola gota de ambulando perdida en el desierto y quiere regresar y fusionarse en el océano cuando escuché eso dije ese no me parece un buen juego porque si soy una gota sé que soy una gota al menos tengo una identidad si voy y me sumerjo en un océano ¿quién me cuidará? perdí mi identidad y al océano no le importa ni una gota más es un juego de perder perder no es un juego de ganar ganar para que una gota vaya y se fusione con el océano pero me equivoqué en toda la suposición la verdad soy una gota pero nunca salí del océano yo era una gota dentro del océano y es la conciencia la que me convirtió en gota y se expandió y descubrió que siempre fui el océano no que voy y me fusiono en el océano entonces tuvo sentido que nuestra realidad es una la individuación nos hace experimentar que somos gota que somos son individualizados no es que estemos realmente individualizados es sólo para la experiencia de también un cuerpo nuestro el primero entonces viene la mente luego vienen los sentidos luego viene este cuerpo físico entonces la individuación en sí misma es una ilusión pero dijiste en sac canto verdadero hogar que algunas almas nunca bajaron en sac canto verdadero hogar que es un océano son muchas gotas alguna vez has pensado que un océano está lleno de gotas pero parece que hay una sensación de separación es una diferencia de conciencia supongamos aquí hay una taza de agua está lleno de gotas también es una taza de agua las gotas no se separan de él pero si cae la conciencia de que yo soy solo esta parte del agua en este rincón se individualiza cuando encuentra todo se expande pensar que eres solo una gota sigue estando dentro de la está lleno de gotas todas individualizadas que tienen una experiencia dual al mismo tiempo la experiencia dual es la de ser una gota y parte del océano y ser el océano entonces esto ya que no hay tiempo ni espacio allí esta experiencia o este conocimiento del ser que eres individual y total al mismo tiempo es simultáneo no está separado no es que a veces pienses que eres esto a veces en sac cant no existe tal cosa conocemos constantemente la gota y el océano al mismo tiempo es lo mismo también para la mente lo mismo sobre una mente universal la mente es una creada en el tercer nivel y debajo de eso hay una mente y se convierte en mentes separadas cada mente individualizada se conecta con una alma individualizada pero también es una ilusión creada por la individuación de la mente hay una mente universal que una mente opera en todos pero como creamos a través de un proceso de ilusión ese es un gran proceso para crear por ilusión porque no tenemos que crear algo real creamos una ilusión cortamos toda la ilusión que se está creando y la hacemos real así es como sucede en cierto modo puedo dar este ejemplo de ir hablan entre ellos corren se matan se abrazan lo que sea que se hagan en la pantalla lo tomamos como real estamos mirando la pantalla no hay ninguna película en la pantalla en absoluto la película está en el proyector detrás de nosotros nosotros nunca nadie mira hacia atrás de donde viene vamos a comprar un boleto y vemos la película en la pantalla la tomamos como real tan real que lloramos nos reímos de lo que está pasando como una sombra en una pantalla lo estamos tomando como real aristóteles filósofo griego dice todo el arte del drama está hecho para que puedas tomarlo como real él dice incluso nuestra duda incluso que deberíamos sospechar que no es real se retiene por algún tiempo él dice es una suspensión voluntaria de la incredulidad estoy traduciendo cuando vemos drama suspendemos voluntariamente nuestra incredulidad y comenzamos a creer que es real ¿por qué hacemos eso? da una segunda respuesta para que nos identifiquemos con esos personajes y digamos yo soy como ese personaje entonces él está sufriendo yo estoy sufriendo él está llorando yo estoy llorando es deshacerte de tu exceso de emociones explica una catarsis de emociones entonces estas personas han explicado cómo el drama puede ser real por nuestro propio bien y lo mismo está sucediendo en el gran drama en todos los niveles del drama sucede lo mismo y estaba destinado a ser una aventura para disfrutar pagamos un precio por ello luego sufrimos salimos llorando quizás de este drama la mayoría salimos llorando deberíamos salir riéndonos si sabes que es un drama al menos después de que termine si puedes terminar el drama en el medio y bajar y decir oh fue solo un espectáculo no te preocupes estaremos bien disfrutaremos del espectáculo pero si tomamos el espectáculo como la única realidad entonces sufrimos como personajes del espectáculo surge la dificultad de que en una película no estamos en el escenario estamos sentados en la audiencia y la incredulidad es limitada por lo que lo que está sucediendo allí no nos afecta por completo nos afecta si es una película en 3D o una película en 4D fui ayer gracias a anjo y la hermana me llevaron al london y y luego hay un 4D pequeño durante unos minutos después donde cuando rocian el agua que está en la pantalla el agua real cae sobre ti entonces lo hicieron más real ahora están creando en Disney World en América guantes sensoriales crean todas las percepciones de los sentidos como si fuera real estás realmente allí estás realmente allí entre los personajes que no son reales puedes estar caminando junto con dibujos animados allí entonces estamos haciendo lo mismo aquí pero desconectados del conocimiento de cómo se está haciendo y es por eso que lo tomamos como real la razón para hacer realidad esta ilusión es aumentar el valor del espectáculo no disminuir el valor haciéndolo real vas a un espectáculo de Broadway en Nueva York un espectáculo corriente una comedia chapucera puedes ir por un boleto de 5 dólares en la calle lo están mostrando vas a un espectáculo donde la gente actúa de verdad sientes que son realmente reales pagas 175 dólares por un boleto pagas un precio más alto por ver un real entonces pagamos algo por crear la realidad nos encanta pagar el precio de la realidad debería ser más real más real se hizo una película Gandhi Gandhi era un líder indio y el actor británico Ben Kinsley lo interpretó es un actor estadounidense británico Ben Kinsley actuó como Gandhi en su entrevista dijo durante los tres meses antes del tiroteo todos los días olvidaba que soy Ben Kinsley soy Gandhi cuando sentí que era Gandhi comencé a disparar para poder actuar como el verdadero Gandhi entonces pagamos mucho para ver un espectáculo real no un espectáculo artificial por lo tanto este espectáculo se ha hecho absolutamente real por varios medios este espectáculo físico que estamos viendo ahora se ha hecho realidad en primer lugar no sabemos dónde se ha fabricado no tenemos conocimiento de ningún otro nivel de conciencia excepto este entonces estamos atascados con esto esto tiene que ser real en segundo lugar hemos hecho la definición de realidad como poder probar una percepción sensorial por otra y decimos esta copa es real o no puedo tocarlo lo puedo oler puedo beberlo es real estamos utilizando una percepción sensorial igualmente creada como cualquier otra para probar que todas ellas son reales es como entrar en un sueño supongamos que vi esta misma taza de agua en un sueño y quiero saber si es una taza de sueño o es real y yo digo oh puedo tocarlo es real no puedo llamar a mark allí él está en el sueño mark tú también ves la copa él dice sí puedo ver entonces debe ser real dos personas lo están viendo ahora ahora hay 100 personas ahí todos están viendo la misma taza tiene que ser real sí yo digo es real no es un sueño pero luego me despierto no hay marca no hay 100 personas no hay taza y sin embargo pensé que la copa era real porque no podía tener la experiencia de la vigilia al mismo tiempo que la experiencia del sueño si pudiera nunca lo habría tomado como real habría destruido el valor de mi sueño recordando lo que está despierto entonces tenemos que olvidar el estado de vigilia para hacer realidad un sueño tienes que olvidar nuestra etapa astral superior para hacer real el mundo físico tienes que olvidar la etapa causal superior para hacer que lo causal sea real lo astral real y lo físico real tienes que olvidar todo incluso que somos solo almas individualizadas para descubrir que somos la totalidad de la conciencia solo uno soñando en todos los niveles así se crea esta aventura dime la mejor manera de crearlo pero miro esta creación la miro es perfecta no puedes mejorarlo de ninguna manera el poder de la ilusión en la conciencia se ha utilizado con tanta eficacia para crear niveles de realidad no niveles de ilusión ilusión maya mitya es una palabra que no se aplica a su actual ser mitya es la realidad de lo contrario alguien me puede preguntar y shuar dime en realidad absolutamente la verdad alguien dijo me preguntó dime la verdad que es real y diré nada es real estaría diciendo la verdad porque la realidad es el experimentador que puede pronunciar que es real el que pueda hacerlo real y ese uno no existe sin algo que decir bien podemos decir que el creador de todo este espectáculo que somos nosotros mismos por cierto en nuestro propio estado real somos ese creador pero nos hemos encerrado y estamos sentados en estados individualizados identificándonos con la mente y nos convertimos en una máquina pensante cubierta de sentidos pensando que el sistema sensorial es nuestra única fuente de conocimiento cubierto por un cuerpo grueso sobre nosotros mismos y decimos que este mundo físico es el único la realidad así es como estamos sentados aquí podemos deshacer todo hasta la etapa del creador por supuesto que no si eliminas la creación ¿cómo puede haber un creador puede haber creador sin creación imposible por lo tanto pensar que un día el creador se sentó y dijo déjame crear se está refiriendo a algo que sucedió en estos mundos no arriba en verdad última el creador creación es una cosa continua está más allá del tiempo y el espacio y esta creación es permanente se ha disuelto muchas veces renacido muchas veces pero siempre está ahí de una forma u otra la creación debe existir para tener un creador incluso en la conciencia si no hay nada de lo que ser consciente como puedes llamarlo conciencia el consciente incluso la totalidad de la conciencia debe existir con algo de lo que ser consciente y por lo tanto la creación creador son todos inevitables si hay una experiencia consciente podemos decir que incluso nació la conciencia bien que fue antes de la conciencia en primer lugar estás poniendo tiempo y espacio en la conciencia lo cual no es relevante pero aún así por el bien de la comprensión porque por el bien de la comprensión tenemos que hacer historias ahora me pidieron que contara una historia contada por uno de los místicos en Anurag Sagar el libro de Kabir la traducción al inglés dice el océano del amor Anurag significa amor Sagar significa océano océano de amor describe como el último poder creativo fue sólo el amor el amor era un poder que se expandía y creaba las condiciones para el amor que la separación de lo individual del total no era sólo para la aventura sino para el amor de modo que pudiera haber un ser a quien amar y un ser amado un ser que es amante un ser que es amado ese amor debe expresarse manifestarse entonces la manifestación del amor llevó a la creación de toda esta aventura nivel a nivel salió del amor por eso dicen dios es amor no hay otra manera de explicar cómo dios puede ser amor entonces si dios es amor y el poder creativo es amor y así fue como se creó el amor de manera que se manifieste de una manera en que se pueda experimentar para experimentarlo todas esas individuaciones mente sentidos cuerpo todo fue creado se está experimentando ahora mismo todos experimentamos el amor no hay nadie nacido como ser humano o como animal o cualquier forma viviente como un sueño que no experimente el amor porque el amor es la base misma de la conciencia es el mismo poder creativo y una vez que tenemos ese poder del amor todo lo que hacemos se traduce nuevamente en amor lo hacemos por varias razones pero luego se vuelve apego se vuelve lujuria se vuelve sexo se vuelve un tipo diferente de orientación de las relaciones pero el máximo poder interior es el poder original del amor que ha entrado a medida que hemos expandido esta experiencia al tiempo y al espacio se ha convertido en una experiencia de diferentes niveles de conciencia se ha reducido muchas veces en el espacio y el tiempo se ha expandido muchas veces este mundo que vemos es el mundo entero no es permanente todo el universo físico puede ser destruido y todavía existe un universo por encima de él y se puede recrear de nuevo vemos que las descripciones de esa destrucción y recreación se han mencionado en varias escrituras lo llaman el pralaya pralaya significa disolución todo el universo se puede disolver terminar como aparta tu atención de él está terminado la totalidad de la conciencia sólo para llamar la atención de un nivel todos están terminados disueltos la gran disolución pero aquí lo veremos de otra manera bombas nucleares explosiones galaxias chocando entre sí tendremos una experiencia física para ello pero cualquier cosa puede desaparecer en agujeros negros un agujero negro definitivo entonces se puede recrear luego está un ma pralaya la gran disolución la disolución de este universo la gran disolución de todo en el tiempo y el espacio se llama la gran disolución históricamente estas disoluciones y grandes disoluciones ya han tenido lugar miles de millones de veces no somos nuevos hemos estado aquí demasiado tiempo hemos estado aquí cuando salimos de nuestra casa pero sabemos cuando podemos regresar si eres iniciado por un maestro viviente perfecto que lleva la conciencia de la totalidad en su cabeza mientras estás sentado como un ser humano con nosotros podemos estar seguros de volver a casa no es necesario ni siquiera ser iniciado lo importante es estar en presencia de una persona que como ser humano con su conciencia ascendida al nivel de totalidad está operando en los cinco niveles al mismo tiempo en presencia de esa persona el efecto es suficiente para que tengamos garantizada la iniciación en algún momento y garantizado el regreso a casa entonces el sistema está diseñado de tal manera que las almas individualizadas anhelando ser el total tienen un alcance para regresar cuando lo deseen solo construye tu búsqueda busca y encontrarás en el anurax agar cabir le dice a su discípulo de arrandas lo que te voy a decir no se puede decir es indescriptible la única manera que puedo explicar es hacer una historia en términos físicos ahora es una alegoría les voy a hablar en términos alegóricos metafóricos y por eso digo eras una vez no había tiempo eras una vez cuando no había 16 niños 16 niños ¿quiénes son los niños? no eran personas como nosotros eran cualidades cualidad de paciencia pasión etc sólo cualidades de la experiencia esas cualidades de la experiencia las llamamos de niños uno era un niño travieso como la mayoría de las familias el quinto niño era un niño travieso y él es el que quería imitar a su padre él dijo padre tú eres el gran poder para crear todo esto dame este poder él dijo hijo tienes que hacer algo para ganártelo para ganártelo medita él dijo padre iré al río y meditaré ¿por qué? porque los yoguis de esa época solían meterse en el río pararse sobre una pierna adorar al sol era una práctica común en esos días de adoración entonces el hijo de dios el quinto hijo de dios valladora en un río nunca escuchamos cuando se creó el río pero debe haber habido un río allí entonces él valladora por millones de años él adora pararse sobre una pierna y dice está bien ahora padre dame el poder de creer como tú está bien puedes crear algunas almas te enviaré un poder él dijo ¿cómo me enviarás un poder? haré del poder una mujer creativa ¿por qué? porque las mujeres crean aquí entonces tomó esta foto desde aquí porque las mujeres pueden producir bebés entonces te enviaré una mujer envía una mujer al quinto hijo a quien ahora llamamos Niranjan Kalniranjan el creador del tiempo más adelante el creador del tiempo y el espacio se sienta entonces y cuando mira a la mujer ella viene con joyas en las piernas chin 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 se sienta muy atraído en ese momento kabir dijo darán das no lo tomes literalmente estoy hablando de una cosita que pasó todo esto es alegórico es todo para ponerlo en forma de historia para decirles que la involución de la conciencia tuvo lugar así y esa mujer es tan hermosa este hombre no tiene idea de qué hacer el quinto hijo él piensa que es una cosa muy maravillosa y dice hijitos cuando les das algo se lo llevan a la boca no saben qué más hacer son amamantados desde el momento del nacimiento todo lo que les das creen que es algo para comer este hombre era tan infantil cuando apareció la mujer en lugar de producir bebés se la tragó y entonces la mujer gritó yo no vine para esto para ser tu alimento y ella lloró y el padre la oyó qué ha hecho este hijo mío y él dijo sáquenla y ella salió entonces este calniranjan el quinto hijo dijo está bien ahora estás de vuelta ahora entiendo para qué estás destinado se suponía que íbamos a tener sexo y reproducir niños para eso te enviaron a mí ella dijo cómo puedes hacer eso ahora porque tú y yo nacimos del mismo padre soy como tu hermana es incesto ahora el incesto estaba prohibido en la historia en ese momento en la india cuando se cuenta la historia entonces ella podría argumentar en la mitología india que está bien no tendré sexo contigo porque es un pecado según los libros que están escritos ahí tal vez la señora leyó el libro o algo así pero los libros llegaron mucho después pero de todos modos citó el libro y dijo que es incesto incesto y él dijo no pero ya sabes has sido enviado para este propósito entonces ella dijo pero yo he salido de ti soy como tu hija eso también es incesto y yo soy parte de mi padre soy como tu madre todo es incesto todo es pecado los tres pecados que no estoy dispuesto a cometer y el dijo y estas son las palabras en realidad pap puname in la ge estamos más allá del pecado y más allá del castigo y la recompensa somos los creadores del pecado y creadores de este nada nos afectará y por lo tanto ella se dio que estamos más allá del pecado y más allá de esto y produjeron tres hijos el nacimiento del tiempo y el espacio los tres niños tenían que ese era el momento cada vez que tienes un principio un medio y un final estás creando tiempo y espacio no puedes tener un comienzo un medio y un final sin tiempo y espacio entonces tuvieron que nombrarlos como dioses porque la gente ahora va a adorar a estos grandes creadores de todo el universo entonces los llamaron Brahma Vishnu Shiva Brahma el creador Vishnu el sustentador y Shiva el destructor entonces hay un marco de tiempo completo y todo lo que sucederá a partir de entonces ya sea la creación de universos o la creación de un evento o la creación de un ser humano o la creación de una fuerza viva todo tendrá un principio un medio y un final nada puede existir ahora en nuestro reino declararon que no tenga un principio un medio y un final por lo tanto estos tres dioses estas tres naturalezas de tiempo y espacio lo gobernarán entonces primero abrieron el marco de tiempo y a medida que el tiempo se expandía el tiempo no tenía nada que poner en él por lo que crearon el espacio entonces de vez en cuando crearon aquí y allá eso es tiempo y espacio todo lo que sucede a partir de entonces en esta creación debe tener ahora y entonces y aquí y allá todo tiene dimensiones entonces esta cosa de cuatro y cinco dimensiones surgió y comenzó a dirigir todo el universo y llegó a existir hoy cabir dice darán das estás adorándolos debido a su función los estás adorando como dioses ellos no están configurados para ser tu dios no perteneces ahí sin embargo creación de la totalidad de la conciencia el alma pertenece a la totalidad de la conciencia estas son creaciones incluso brahma vishnu shiva son creaciones para sostener una experiencia y nada más que eso entonces darán das no me tomes demasiado en serio solo estoy contando una historia sigue recordándole a darán das solo te estoy contando una historia para darte una idea de cómo surgió este mundo continúa describiendo cómo todas estas cosas fueron creadas a partir de entonces por estos tres fueron al río el río ya estaba allí supongo el río fue creado previamente pero no se menciona eso en la historia entonces van al río y encuentran a tres mujeres y se convierten en sus consortes y tenemos a lakshmi saraswati estas diosas aparecen en la mitología y luego se reproducen luego tienen más hijos luego nos tienen a todos están todos aquí en una ilusión una gran ilusión la gran ilusión estamos separados de su fuente y se convierte en realidad estamos viviendo en un mundo real la ilusión nunca se ha utilizado para crear ilusión la ilusión se ha utilizado para crear la realidad y por lo tanto estos son niveles de realidad no niveles de ilusión aunque están hechos por el independiente y no hay nada que lo verifique con nada más como un sueño en un sueño todo es real en relación con los demás no con el estado de vigilia pero no podemos tener el estado de vigilia mientras también estamos en el estado de sueño a la vez solo podemos tener un estado por lo tanto en un momento solo podemos tener una realidad incluso aquellos que practican la meditación espiritual y van a las etapas superiores niveles más altos de conciencia y descubren estas regiones y los mundos que existen más allá de este mundo incluso ellos pueden ver solo un mundo a la vez que le sucede a una persona que entra en meditación y experimenta una realidad que es más real que esto y descubre que lo que era el mundo aquí era solo un reflejo un reflejo creado de ese mundo y luego regresa a este mundo cuál será su experiencia perderá la experiencia de la realidad del otro y la hará real él dice si tuve una gran experiencia era más real pero luego vuelve a tomar este cuerpo y este mundo como reales en un momento una sola realidad te vas sabes que estás despierto hoy te vas te vas a dormir por la noche comienza el sueño te olvidas de cómo era el mundo real el mundo de los sueños se vuelve real te despiertas el mundo de los sueños se desvanece y esto vuelve a ser realidad continúa de la misma manera hasta el final que cada vez que tienes una experiencia superior no la retienes porque si lo retienes el mundo inferior no existirá desvaneces la experiencia de la realidad superior regresas y esto se convierte en tu realidad una vez una realidad excepto cuando vas a la totalidad de la conciencia cuando toda la realidad aparece como una y puedes estar aquí allá allá allí y en todas partes el único lugar donde puedes experimentar todas las realidades simultáneamente es en su totalidad en sac kant es por eso que los místicos vivientes perfectos incluso cuando están en un cuerpo físico como nosotros están en la realidad total no operan sólo en esta realidad operan por nuestro bien debido a la función que han adoptado una función de la experiencia que han adoptado aquí y cómo pueden adoptar una función si nuestra mente está creando todo uno diría acabas de hablar y decirle a ese hombre que tu mente crea todo no crea también la mente un maestro acaso la mente no crea también un maestro viviente perfecto por supuesto la mente también crea un maestro viviente perfecto ninguna diferencia el maestro que estoy describiendo como uno con conocimiento total también está siendo creado por la mente pero la conciencia de uno mismo bloqueada desde aquí está siendo colocada en la sombra exterior para que uno pueda despertar con la ayuda de una sombra entonces no pienses que un maestro viviente perfecto que vemos afuera es realmente la totalidad de la conciencia la totalidad de la conciencia todavía está dentro de ti pero cuando cierras los ojos ves oscuridad afuera puedes ver algo por lo tanto él aparece afuera es casi como si el maestro estuviera siempre dentro de nosotros el verdadero maestro que nos llevará a casa está adentro nunca afuera no lo vemos cerramos los ojos no lo vemos entonces salta y se vuelve parte del espectáculo afuera y lo vemos es una manera perfecta la manera perfecta de hacer las cosas si nos encerramos y queremos tener la llave para volver a casa ese es exactamente el arreglo que haremos y si nosotros alguien debe tener la clave para ayudarnos e incluso si tenemos que tener una ilusión creada creará la ilusión donde esa conexión todavía está allí un maestro viviente perfecto es parte de nuestro sueño parte de nuestra realidad en todos los niveles en todos los niveles él aparece y nos despertamos él desaparece allí como todo lo demás de hecho hubo un Swamie Ninja de la línea sobre religiones del mundo hace 110 años habló su nombre era Vivekananda Swami Vivekananda vivekananda habló en chicago hace mucho tiempo y dijo en una de sus charlas allí a la congregación desde hace dos días les vengo diciendo que este mundo es irreal es maya mitya irreal ilusión entonces como es que cuando me miras también debo ser irreal como es que yo siendo irreal les hablando de la realidad como es que yo siendo parte de la misma ilusión les cuento les hablo de la realidad hay una diferencia entre yo y el resto de las ilusiones que estás viendo el resto de la ilusión te atrae y te ata aquí abajo esta ilusión también ilusión te está devolviendo a donde perteneces y llevándote de regreso a casa esa es la diferencia entonces esto de la creación en nuestra vida pero lleva nuestra propia totalidad de conciencia en una forma que podemos aprovechar cuando estamos aquí y por eso son los únicos ejemplos de un ser humano como nosotros viviendo con un conocimiento de la conciencia que pueden compartir ¿cómo comparten? primero por hablar nos dan vachak yan vachak significa hablar no puedes dar yan real conocimiento real hablando de hecho místico dice él dice quien tiene un conocimiento real no puede hablar de ello es indescriptible si habla significa que no lo sabe y si sabe no puede hablar por lo tanto el vachak yan o conocimiento hablado nunca es real el conocimiento hablado es solo una ayuda para el conocimiento real el conocimiento real debe venir por algún otro medio que no sea el habla ¿cómo operan estos maestros vivientes perfectos? comienzan con el lenguaje hablado comienzan con el lenguaje hablado y tocan la búsqueda en nosotros mediante el lenguaje hablado y empezamos a entender esto trate de satisfacer la obstrucción intelectual que existe en nosotros la mente que obstruye quiere que le quiten sus dudas el discurso es para la mente no para el alma el alma está siendo afectada por el amor que muestran el amor viene de más allá de la mente incluso desde el principio somos afectados por el amor de un maestro más que por el habla la mente se ve afectada por el habla el alma es afectada por el amor y ese amor en su tal pureza en su pureza nos sigue elevando mientras el discurso va convenciendo la mente mantente a un lado mantente a un lado siéntete satisfecho siéntete satisfecho las respuestas dadas a las preguntas que tiene un buscador son para su mente por lo que su mente no se interpone en el camino todo el tiempo porque mientras tengamos dudas la mente no te permitirá concentrar tu atención ni siquiera en el centro del tercer ojo te dispersará los pensamientos nos dispersan más rápido que cualquier otra cosa incluso en la meditación meditas los pensamientos dan un gran salto hacia arriba si alguien piensa muy poco meditas pensarás más tus pensamientos te llevarán a todas partes las cosas olvidadas serán recordadas las cosas viejas que no quieres recordar serán recordadas en la meditación porque la mente quiere distraerte se convierte en una obstrucción la razón por la que se convierte en una obstrucción es que la mente está intentando como todos los seres vivos estar en un estado de autosupervivencia quiere sobrevivir estás tratando de matarlo virtualmente al pasar por encima de él vas a demostrar que no existes tú existes gracias a mí y por lo tanto la mente para sostener su existencia continúa afirmándose y por lo tanto se afirma a través del pensamiento y esos pensamientos nos están reteniendo aquí abajo entonces una vez que la mente está satisfecha de que no estás tratando de explotarla la vas a usar correctamente entonces la mente se convierte en una amiga la mente es nuestro mayor enemigo y cuando da la vuelta es nuestro mejor amigo la razón es que a la mente le gusta el placer eso es algo que sabemos la mente ama todo tipo de placeres placeres físicos placeres mentales placeres emocionales es buscar el placer todo el tiempo no busca solo placer variedad de placer si le das el mismo placer una y otra vez se cansará quiero algo más puedes darle la comida más deliciosa a la mente y decir que sabor tan maravilloso sigue dándole la misma comida se cansará y querrá otra cosa la mente quiere una variedad de experiencias cuando a través de tu meditación y mantener la mente a raya de su pensamiento puedes llegar a un punto en el que la mente misma puede tener un buen sabor entonces la mente se convierte en un amigo entonces va contigo luego te ayudan la meditación la mente misma cuando tiene experiencias internas de sabor y placer se convierte en tu amiga y quiere ir por sí misma la meditación se vuelve muy fácil en esa etapa y esto nos pasa a todos en cierto punto que la mente empieza a disfrutar de lo que se está viendo y experimentando por dentro porque las experiencias incluso las experiencias sensoriales en el plano astral son mucho más intensas que en el plano físico y pueden mantener la mente ocupada allí y no hacer que se apegue solo a las cosas de este mundo físico entonces les he dicho suficiente por ahora y por ahora haremos un descanso mientras pienso en un almuerzo ligero y luego nos reuniremos nuevamente más tarde en la tarde alrededor de las 3 en punto ¿de acuerdo? muchísimas gracias